Buenas tardes, vamos a seguir con la granjita, estoy un poco enfermo, se me notará en la voz, estoy medio nasal, pido disculpas. Vivir de la tierra, frambuesas, ya están saliendo las frambuesas, es un buen ingreso las frambuesas. Esta granja igual, es una locura lo bien que está funcionando esta granja por el tema de los animales. Haber empezado con animales, lo dije 700 veces ya, haber empezado con animales es una locura. Le voy a subir un puntito el volumen porque resulta que el volumen estaba alto en el menú. Pero en el juego no tanto. Le subo un puntito. ¿Ustedes lo escuchan bien gente? ¿O lo escuchan bajito? El tema de la mayonesa está fuertísimo para empezar porque empezamos con la granja nueva. Quería un corto con suja, la mayoría... Ah, si esto ya lo sé vieja, escuchame la cosa vieja. ¿Y esto? Esto no me interesa. Mirá, frambuesas, esto es una locura. La granja nueva, la granja de las praderas, se llama, si no me equivoco, empezás con un corral y dos pollitos y está bastante fuerte, hola Pancho. Está bastante fuerte. O sea, plátano nos está faltando. Íbamos 15 días, ya tenemos casi 4.000. Un corralito. Compramos un montón... No, corralito no. Un corralcito. Son dos cosas de tiempo. Compramos 30 frambuesas, si no me equivoco. ¿Frutillas? Frutillas, no frambuesas. Así que... Viene muy bien esta granjita, eh. Igual estoy jugando chill. No estoy intentando no traijardear, ni nada. Estoy jugando tranquilito. Quiero descubrir las cositas nuevas de la 1.6. Que hasta ahora son un montón. Llevamos 15 días del primer mes recién. Y son un montón de cosas nuevas. Así que... Bastante tranquilito. ¿Cómo andas casas nuevas? ¿Qué andas un ERC? Termina solicitud amigo. Me llamo Paco. ¿Qué en Steam? No te voy a aceptar en Steam. No te conozco. Todo bien igual. Bienvenido al stream. Hola YouTube. ¿Cómo andas code? No te saluda. ¿Cómo andan gente en general? Todo tranquilo. Empecé el stream mostrando al gato nuevo y no lo saludé. Ustedes tranqui. ¿Qué tal su... Su día? Yo la verdad que... Enfermo. De hecho, me desperté. ¿Qué hora despertamos? ¿A las 7 de la mañana? ¿A las 7? Y yo me quedé en cama. Porque me estaba sintiendo mal. Y de repente miré la hora. Y eran las 11 de la mañana. Y dije. ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de pasar las últimas 3 horas? Acá me quedé re dormido. Me quedé re dormido. Y no me di ni cuenta. Pero bueno. Hoy de la mañana me desperté a mí o mal. Después ya me di una duchita. Me tomé un tecito. Una pastilla. Esto es mejor. Bueno. Momos. Bienvenido. Dios. La verdad de tener muchos cultivos al principio. Cuando tenés la regadera normal. Y no tenés ninguna fruta estelar. O sea. Tienes la energía básica. Es una paja. Te arras un montón. De hecho. Puede que la regadera sea una de las primeras cosas que mejore la hora. El pico y la regadera son como lo primero que mejora. Que acusé que el chiste está repetido. Pero si no lo hago me dará ansiedad. Esta es la build 42. Si es la build 42. Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo tranquilo. Es la nueva versión de sonboy. Salió ayer. ¿Cómo andás? Pipito. Tranquilo. Bienvenido al stream. Ahora que te lo sacaste del sistema. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás? ¿Vale? Mejor. Si. Medio nasal. Pero bien. ¿Hace cuándo no jugó a Stardew? Yo tampoco estaba jugando mucho al Stardew. Pero la nueva versión fue la excusa perfecta. ¿Tengo coliflor para poner en el centro comunitario? Sí. Entonces te lo vendo. Tenía ganas hace ese tiempo de jugar al Stardew. Y como anunciaba la nueva versión dije. Joya. Aprovecho. Aprovecho y le mando entonces. Ahí va. Dos huevos. Vamos a ponerse a la mayoniza. Acaricia de los pollos. A los pollos le estamos poniendo el nombre de ustedes. De los viewers. Tenemos a Axiomatic. Tenemos a LH. Tenemos a Blume que está sentada a la amiga. Y tenemos a Chinachgrim. Ya me dieron un huevo grande. Perfecto. Este huevo grande hay que ponerlo en el centro comunitario. ¿No? ¿Puede ser? ¿El huevo de KCXL? ¿Origen animal? Sí. Tendríamos que poner un huevo grande de cada color. Nos viene bien. Buenas, Rippersambia. Bienvenido. Está bastante temblando. Me alegro, me alegro. Hay que sacarse el chiste de encima. ¿Qué tipo de granja le dijiste? La nueva. La de las praderas. Que empezás con el corral. Está bastante bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un cofre. Rápidamente. Ah, ¿ves que pusieron esto? El tema de los carteles de texto. Tú puedes poner un cartel. Acá. Y le puedes poner lo que quieras. Y le puedes poner lo que quieras. Y te aparecen. ¿Ves? Entonces, gente que está viendo YouTube. Vengan a Twitch. Que estamos en directo. Dale. No se pierdan el stream. Ahí va. Impresionante. Vengo a verte en tres videos de YouTube. ¿Cuándo has pipí? Te tranquilo. Voy a ponerle con un cofre. Y en el cofre voy a dejar todos los huevos. Así no me estoy haciendo un paseo pelotudo. Vénganse ahí va. Yo quiero hacer el próximo. El que sale, sale. Cuando tengamos. Hay que mejorar el corral. O hacer otro. Para. Gracias. ¿Quién fue? ¿Por qué no me salió? Gracias. Reaper, querido. Perdón. Voy a terminar la idea. Para tener un pollo más. Tenemos que o mejorar el corral. O comprar otro. Probablemente mejorarlo. O sea, lo más lógico. Después cuando tengamos vacas. Igual hacemos lo mismo. Gracias Reaper, querido. Muchas, muchas gracias. Pipe. Pese por ahí. Bienvenido. A los sotan a los suscriptores. Estoy tranquilito. Me alegra de que. Mirás. Recién llegas. Y ya te suscriste. Muchas gracias. Ahí te disfrutes el contento. Estoy tranquilito. Pipe. Mirá. 12 huevos. Más estos cuatro. Tengo muchísimos huevos. Boludo. Dale. Vengan a Twitch. No sean ratas. Para. No te violentes. Escuchen. Quiero ir a ver rápidamente el. ¿Cómo se llama? El calendario. ¿Cuándo es? Kirito Uchiha. ¿Quién es Kirito? ¿Quién es Kirito? Uno de los de Bob. No, Kirito. Es el de Sao. ¿Quién es Kirito Uchiha? ¿Quién es Kirito Uchiha? ¿No hay una Kirito Uchiha que se llama Kirito? No. Ah, ok. Estamos viendo Naruto y bueno. Ella le sabe y yo no tanto. ¿Cuándo es Kirito? ¿Tú negrito? Una patata. ¿Tengo una patata para Luis? Creo que sí. Ahí va. ¿Ves esto de acá? Ya me parecía. Esto de acá, que son tres estrellas. No sé qué es. Esto es nuevo. Antes no había tres estrellas en el calendario. Entonces vamos a explorar un poco el pueblo. No me sale igual. ¿Ven qué? Antes había tres y ahora hay dos. Y en el día donde estoy no aparece nada. Pero vamos a investigar un poco a ver si encuentro algo distinto. Después viene de vuelta el librero, el 22. Después tenemos la danza floral, el 24. Que mucho no me interesa. Probablemente no baile con nadie. ¿Cómo antes está Kirito? Todo tranquilito, pelotú. Vamos a buscar esto de la estrella que no sé qué chota es. Hola Kaku, tengo que ir a terminar con mi novia. Tírame un consejo. ¿Sinceridad? Sí, siempre. Ante todo. Sinceridad y tranquilidad. A veces las cosas no funcionan y en ya está. Ahí se habla. Las frambuesas. Ya que estamos, vamos a... Ay, pensé que había un callejón ahí. Hay que buscar mucho las frambuesas. Porque son un buen ingreso, más que nada al principio. Son completamente gratis y saco bastante platita. En realidad, generalmente me gusta usar la frambuesa para hacer mermelada. No sé si tengo desbloqueado ya el barril. Creo que no. Pero igual la mermelada frambuesa no vale mucha plata. El Star Wars es uno de esos juegos como el Terraria, que juegas con una wiki al lado. Podría pelar la wiki y ver cuánto sale la mermelada. ¿Alguien sabe cuánto sale la mermelada frambuesa? ¿Y cuánto sale la frambuesa? Porque... Para ver si vale la pena, principalmente. ¿De qué va este juego? Este es un Roy Like. Es de mazmorras. 273 pesos la mermelada. ¿La mermelada frambuesa 270 cada una? Depende de cuánto tiempo la maduras. Ah, porque la podés madurar dos veces, ¿no? No, eso no es con el vino. No, eso es con el vino. ¿O no? Porque si lo maduras una vez, te sale normal. Si lo maduras de vuelta, te sale con estrellita plateada. Después estrellita de oro y después estrellita de iridio, ¿no? ¿El Baldurgey tengo unas ganas de jugarlo, boludo? Buenas, Ori. ¿Te traiguita? Bienvenido. Con mermelada puede que se tenga que madurar también varias veces. Con el vino seguro. Con las bebidas en general creo que seguro. Pero con la mermelada no me acuerdo. Que mientras más veces la maduraste, sale con la estrellita mejorada. Triunfo ahorita de Age of Empires 2. En el 2 no me acuerdo. Me acuerdo de jugar mucho con los ingleses por los arqueros. Los arqueros estaban rotísimos. ¿Qué más jugar? No me acuerdo en este momento. Tendrán que abrir. Mirá, ya tenemos 10 francos, boludo. No estoy viendo nada distinto igual. No sé qué es eso de la estrellita. Encima me sale con signo de pregunta. Entonces no sé muy bien qué es. Perdón, ¿querés un matemor? Esto trangue me alegro, bichín. Me alegro, me alegro. Ahora voy a buscar la playa. ¿Qué misiones tengo, por cierto? Entrega e iniciación. Ah, lo del gremio aventureros. Deberíamos al gremio aventureros. De hecho ya está abierto. Vamos a ir ahora. Mientras buscamos qué es eso de la estrella. Acá no estoy viendo nada distinto. Ese pastito, mirá. Esa textura de pastito es nueva. Estoy bastante seguro. ¿Pasa algo si le doy con la voz? De hecho sí, mirá. Ah, me da semillas. ¿Vieron que era nuevo? Es como le sea a este juego, por Dios. Qué locura. Acá en la playa no hay nada. Vamos a ir al gremio aventureros. Es lunes. No hay que pasar por el carrito. El carrito solo venía los viernes, ¿no? El carrito del bosque. Una sanaguría. La sanaguría está buena. Crece en tres días y te da como 70 de energía. Te sirve mucho para las... Para las cosas. ¿Cómo se llama? Para las minas. Estaré valido ocios. ¿Cuándo empezaste con el tema YouTube y Twitch? En 2020. Hace cuatro años. De hecho, cumplo cuatro años de YouTube en... Julio. ¿Julio? 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 El... Diez y algo de julio, creo que creen mi canal. En julio cumplo cuatro años en YouTube. En CakuAving. Que fue lo primero que hice. Después hice Caku en directo. Después hice Twitch. Después hice Caku TV. Y después hice Cafecito en Caku. Sí, sí. Crumbull. Actualizaron el estadio. Por eso estoy jugando Joy. Estoy jugando mucha gente también. Porque salió la 1.6. Que tiene un montón de cosas nuevas. En 2020 nacionales. A ver si. Sanagodia. Espera. Está bueno jugar el celular. Lo sé, lo sé. Me lo compré hace poco en el celular. El estadio. Está... Está... Es de chill. Te tiras en la camita y... Y jugás tranquilito. Está bueno. Sí, sí. Y es igual. O sea, no tiene ninguna diferencia. La única diferencia son los controles. Pero... Los controles en un juego más complejo te molestan. Pero en el estadio igual y no pasa nada. Tenemos que desbloquear esto. ¿Cómo se desbloquea? Ah, con el centro comunitario se desbloquea. ¿Qué ya lo usas? Playaito. Venga, el gremio no había entrado todavía. Así que vamos a hablar. Hablar con Marlon. Marlon. ¿Te llamás vos? Creo que sí. Les compré un anillo sin querer. De topacio. ¿Qué hace? Ah, te da defensa. No está ni tan mal. Lo compré completamente sin querer. Y creo que gasté como mil pesos en ese... O sea, poronga. Fue completamente mis click. Pero bueno. Tampoco pasa. La verdad que tampoco pasa. A ver si hay un mod. Sí, el Smappy. El Smappy. Está muy bien. Los mods de estadio están muy, muy bien. Muy buenos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Llegar al piso 40 de la mina. Construir el silo. No encontramos todavía suficiente... Arcilla, boludo. No me está saliendo gusanitos. Estoy teniendo mucha mala suerte con los gusanitos. Si ven alguno avísenme. Sí, los mods de estadio están buenísimos, boludo. La comunidad de estadio está muy buena en general. Creo que me de shopping me ignoró. Ah, perdón. Soy muy fan tuyo, pero me esperaba jugar sonboy a otros juegos. Si podrías hacer una partida conmigo. Con vos no, no te conozco. Perdón. Pero me alegra. Me alegra que te guste el contenido, amigo. No, no te ignoré. O sea, te colgué completamente. No, no juego con gente. No conozco. En general, como concepto. Pero me alegra que te guste el contenido. ¿Con qué te hacéis los mates? Es con agua y hierba. Entonces, hierba con agua valiente. No, no tiene mucho misterio. La verdad. Perdón. ¿Conocés la pitaya o el fruto del dragón? No, ni idea. Sin azúcar. Eh, pa' gustos culos. Hay gente que lo toma con azúcar y tampoco pasa nada. La vendo al final a la farmboquesa. No me las quedo para hacer mermelada. ¿La vendo mejor? De momento necesito plata. Así que la voy a guardar. Pero yo creo que va a ser mejor venderla y listo. Tipo, para poner barriles y ponerme a hacer... Voy a plantar esta semilla. Para hacer barriles y ponerme a hacerme mermelada. Que es bastante laburo porque tarda varios días. Prefiero hacerlo de algo que vale más la pena, ¿no? Que frambuesa. Aunque también es un trabajo pasivo. No me cuesta nada. Es ponerlo ahí. Voy a poner esto y esto. ¿El huevo XL? De momento creo que me lo guardo para el centro comunitario, ¿no? Aunque sí tienen felicidades enseguida, así que... De momento me lo guardo ahí. Vendo la mayonesa esta y nos vamos a dormir. O podríamos aprovechar que tengo tanta energía. Y todavía son las 9 recién. Y... Talamos un poco, ¿no? Truco para las gallinas. Le vele a su granja porque no tendrás que ponerle más trigo. Ya sé, Pepi, no te preocupes. Suerte en Project. Te reto a pasarte el modo imposible. Sonboy que te despertás con un abrigo. Una pierna rota en la casa en llamas y enfermo. Ya me lo pasé. Tenés una serie en Kaku en directo. En Kaku en directo tenés una... Una serie... El desafío ese, que no me acuerdo cómo se llama. Un día realmente malo eso. Tenés la serie entera. ¿Cómo te hace, Manuel? Bienvenido, chico. ¿Qué es eso de Backseat Game? Backseat es cuando alguien te dice qué hacer en un juego... Cuando alguien te dice qué hacer. Tipo, estás jugando al Dark Souls, que conocemos todos. Y te dicen, te conviene ir por ahí porque ahí encontrás una espada. Pero es como, dejame jugar. Sí, es ser nómada, pero tranquilo. Lo leí, lo leí. Saqué mil pesos, boludo. ¿Por qué saqué tanta plata? No sé ni qué vendí. Ah, la mayonesa, claro. Está fuertísima la mayonesa, para empezar. ¿Cuál es el tipo de granja? La nueva. La nueva, la nueva. Metí una granjita de las braderas. Que metí un... Empezás con un corral y dos pollos. Está bastante fuerte. Tum, 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 tum. Espero que te cuentes a gusto. Te escribo para que la mayonesa de piersa ahora distribuye fertilizantes. Ah, mirá, la piersa ahora de fertilizantes. Me parece correcto. Pancho, querido. Qué largo que tengo el pelo, brudo. Mayonesa carrea full. Está bastante fuerte el tema de empezar con mayonesa, ¿eh? No empezás con mayonesa, porque la mayonesa es a nivel dos de agaricultura. Empezás con huevos. Pero bueno, acumulás huevos un par de días y ya empezás a hacer mayonesa full. La verdad que es un poco una locura. Para mí está un poquito fuerte. Tendría más sentido que empieces con el corral. Porque al fin y al cabo la granja te la está dando tu abuelo. Entonces tiene sentido que tu abuelo haya tenido un corral. Pero el corral está abandonado, que no tengas pollos ahí. Porque empezar con pollos... También si lo pensás en cuanto a lore, no tiene mucho sentido empezar con pollos. Porque la granja está abandonada. O sea, la granja te lo dejó tu abuelo. Y cuando llegas está toda hecha mierda y vieja. Entonces empezar con pollos no es muy lore friendly, ¿no? Tendría más sentido. Tengo un corral porque el edificio esté construido, porque lo hizo tu abuelo. Pero que no tengas pollos, bebés, vivos ahí. ¿No? Tendría más sentido, me parece. Porque ya empezar con dos pollos está bastante fuerte. Claro que son 800 cada uno. Pero bueno, al menos es algo que tenés que comprar. La granja más lore es la mina. Y sí, la verdad que sí. Me está abandonada y llena de monstruos. Pero a mí... Yo realmente juego con la granja normal. Es la que más me gusta de la normal. Me puse a jugar con esta porque es la nueva. Y quiero hacer todas las cosas nuevas. Mirá. Un montón de huevos XXL, boludo. Perfecto. Claro, con los pollos tan felices te hacen siempre huevos XL, así que... Esto lo voy a llevar al centro comunitario. De hecho, con esta página del centro comunitario... Ah, no, hacemos la... Así el invernadero. O sea, esto no tendríamos que hacer para el invierno, idealmente. Esto va a ser lo que más me cueste. Porque todo esto son cultivos, esto es fácil. Pero esto va a ser lo que más me cueste. Probablemente de esto hagamos queso, tela, aceite de trufa. Porque no, miel y mermelada sí es fácil. De hecho, mermelada tenemos que hacer. Pero bueno, hay que subir de nivel primero. ¿Qué más hacía con los juegos? Ah, mayonesa nada más. O las vendés directamente. Para la feria servía porque era fácil sacar la estrella. Ah, para la feria sí, que esa que pones nueve cosas, ¿no? Le metes mayonesa y lidio. Hace mucho no escucho lo del lore friendly. Y es que no es muy lore friendly. De arrancar con dos pollos ahí. Pero bueno, tampoco pasa nada. Puede que lo termine cambiando. Salieron un par de parches, ¿no? Ya estamos en la 1.6.2, creo. Salieron dos parches. ¿Cuando estas frutillas crezcan? Por encima las frutillas crecen y después crecen otra vez. O sea, crecen dos veces. Creo que si las compras en el festival y te da tiempo suficiente para cosecharla dos veces. Si no me equivoco. Están bastante fuertes. Encima 30. Cuando cosechen las frutillas, la primera vez vamos a sacar un montón de guita. Y la segunda, la misma cantidad, pero sumada al anterior. Ah, tengo un montón de guita. ¿Cuántos días vas? 16. Estoy arriba. Van a tener un montón de guita cuando crezcan las frutillitas. Navanda. Debería ser otra mayonesera, me parece. Tengo un lingote de... No, tengo un cristal terrestre. Creo que no tengo cristal terrestre. Debería ir a la mina. Pasa esto que llueva un día para ir a la mina. No tengo, ¿no? Necesito que llueva. Porque termino el día así. O sea, termino mis quehaceres de casa con esa energía. Y a las 10 y media. Parcialmente nubulado. A lo mejor me acumula barra de pan y vamos a la mina. No estaría mal. Pero es que prefiero... No, 50 nada más y 90. Prefiero ir full de energía, la verdad. Prefiero esperar un día que llueva. Se puso a delitar mi vida, si no. Buenas, chinito. Tenequil. Me encanta la mina. Yo tengo un poco de... Lo huevo lleno de la mina. Porque hice lo de... ¿Cómo se llama? Lo de... El video de cacueming. Que se fueron 30 días en la mina. Con esa energía de momento pesca. Podría ser. Podríamos meter un poco de pesca también, ¿no? No, estaría mal. Ah, no. Lo que quiero hacer en realidad es seguir explorando. Quiero seguir explorando porque todavía no sé qué es eso de las estrellas. Las tres estrellas. No sé qué son. Ayer no encontramos nada. Tenemos hoy y mañana. Y después pasaba algo. Había un cumpleaños, no me acuerdo. Pero no sé qué son esas de las tres estrellas. Tampoco sé todavía qué es esto. Esto de acá no sé qué es. Dios, mirá. Tengo un mechón de pelo así, cruzado. Y parece que tengo entradas. No son entradas. Es mi mechón de pelo cruzado. No, no me estoy quedando pelado. Tengo el pelo largo. Y me bañé hace poquito. Esto no sé qué es todavía. Algo hay que hacer acá. No sé qué. Me voy a sacar una screenshot. No, no sé ni por qué. Me gusta sacar screenshots del juego. Es un árbol, sí. Pero puedes interactuar con él. Entonces asumo que hay que darle algo. Es tu riso de Superman. Habrá que darle algo para interactuar y pasar a otra cosa. Pero no lo sé. Dale a lo, no puedo. ¿Saben qué tengo en la jugada? Todo esto. Al Fier and Hunger. Que no lo seguí. No lo seguí más. Tengo que seguir al Fier and Hunger, boludo. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Está tranqui? Mañana no creo que prenda. ¿Mañana prendo? No sé si mañana prendo. A lo mejor para compensar que no estuve prendiendo porque estaba enfermo. A lo mejor prendiendo mañana y juego Fier and Hunger y el domingo son Void. Hacemos hoy es tarde o mañana Fier and Hunger y el domingo son Void. Y después en la semana ya hay full YouTube. No lo sé. Si quieres te ayudo. No, gracias. Me estoy jugando. De hecho estoy baneando a cualquier persona que me spoilee. No quiero spoilers. Me lo quiero pasar tranquilo. De hecho el otro día me enojé mucho porque progresamos un montón gracias a un spoiler. Un chabón me tiró un spoiler. Yo no sabía muy bien qué hacer. Estaba viendo qué hacer y un chabón me tiró un re-spoiler. Y me enojé un montón. La verdad. Me enojé un montón. Y lo baneé. No fui yo. No, no, no. Si hubiese sido vos, no estarías acá. No, no. Lo recagué baneando. No sé qué es lo de la estrella, boludo. No sé qué es eso de la estrella. DLC de Rainbow. Sí, no salió ya el DLC de Rainbow. Tiene mucha pinta. Mucha, mucha pinta. Puse un Twitter. Tiene mucha pinta el DLC, pero no lo voy a jugar. No lo voy a jugar. Pido mil disculpas, pero no lo voy a jugar. Porque todavía no, o sea, no dominé todavía los últimos dos DLCs, menos el nuevo. Sí tengo ganas de seguir jugando Rainbow. Si te lo dio ese spoiler. ¿Ven? Hoy también tenemos... Es raro porque cuando está el día no me marca la estrellita. Pero cuando no está el día me marca la estrellita. No sé qué es esa estrellita. Me genera muchas dudas. ¡Ah! Ah, no. Esto es que entra hoja. Esto es que entra el chabón de hoja, ¿no? Es la cinemática de siempre esta. Sí, es la cinemática de siempre esta. ¿Qué el boludo dice que tiene las semillas más baratas? Este boludo. No sé qué es lo de la estrellita entonces. No me interesa la verdad la cinemática de esto. Te he entendido que aún no había salido. Puede ser que no haya salido todavía. La verdad que no me acuerdo. A vos te tengo que dar una patata. Una patata. Te tengo que dar una papa a vos. Luis. Tengo una misión todavía así, ¿no? Hoy es el último día me parece. 240. Le voy a buscar la patata. Patata. Me salió del alma. Es que dice patata la misión. Aposhecho. Ahí estaban, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estaba ahí? Che, las frambuesas estas las voy a vender. Me voy a quedar con las otras, pero vendo esas 27. A ver cuánta plata salgo. Saco. Porque si saco un montón me conviene venderlas. Ya fue. Tengo una. Ah, pasé. Tengo una sola. Tendría que cultivar otra. Para el centro comunitario. ¿Cuántos días tardan en crecer las papas? No me acuerdo. Me fijo. Si estaban... ¿Cuánto termina el mes? El 28, ¿no? Estrellita no era los días festivos. ¿Cuál es el símbolo de banderitas? No, los eventos te los marca con el nombre. Tipo el festival y esas movidas. Ahora vuelvo y no está más. Luis. No, seguramente se movió. Lo busco. Pero dependiendo de cuánto tardan en crecer las papas. Pues si tardan 8 días podemos cultivar otra y otra. Y listo. ¿6 días? Si son 6 días le doy a esta y a otra. Ahí está Luis. Sí, 6 días nada más. De hecho podría comprar 5 o 10. Hacemos un par. Y le damos esta al otro grudo. Pues si son 6 días nada más. Crece súper rápido. Toma, Pipi. Una papa para vos. Nos llevamos 240 de recompensa. Y un poquito de amistad con Luis. Si te interesa ver todas las cosas nuevas. No, de hecho no estoy viendo cosas a propósito. Porque quiero ir descubriendo yo. Quiero ir descubriendo yo las cositas nuevas. Un día... ¿Un día podrías jugar al Stick of Truth? Puede ser. Perdón. No, no, no hiciste nada malo. Tranqui. No, pero no eso. Quiero ir descubriendo yo las cositas nuevas. Te spoileé lo del árbol. No te leí. Así que no te preocupes. Si me spoileaste que hace el árbol no lo leí. Así que no te preocupes. No, no lo llegué a leer. No, no pasa nada. Pero bueno, prefiero ir jugando y viendo cositas nuevas. Y decir, ah, mirá esto es nuevo. Y ir sorprendiéndome. Porque me... No sé, me parece más copado. Bienvenido a Gaefer. ¿Está tranquilo? ¿No? ¿Tú tú 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 tú? Pongo la cara. Le cambiaron la cara a todos los personajes, ¿no? Me parece que todos los personajes están un poquitito distintos. Puede ser. O la gran mayoría. Me dio la sensación. Y además pusieron lo de las skins de invierno. Ahora en invierno los personajes tienen abriguitos. Y qué sé yo. Qué juego hermoso, boludo. Qué lindo juego, la puta madre. Pusieron varias cositas nuevas, así. Lisa The Painful. Lo conozco. Lo jugó Juha, ¿no? Lo conozco. No sé de qué va, boludo. ¿Quieres jugar el Stardew? Sí, boludo. Es un juego re chill. Lo que tiene también es que cuando lo jugaste mucho, como que empezás a tryhardear un poco. Decís, bueno, esta es la mejor semilla. Entonces vamos a buscar eso. Y como que empezás a intentar maximizar lo más posible. Por eso lo estoy jugando lo más chill posible. Como que no estoy rolleando. No quiero optimizar nada. Estoy jugando tranquilo. Estoy de chill. Va a ser la ruta. El Juha la ruta buena. ¿De qué? ¿De qué? Vamos a dormir. Vamos a dormir. No me queda sin energía. Necesito un día que llueva, boludo. Necesito una... Un día que llueva para ir a la mina. Mañana hay nue... Nuebla. Mañana está nublado. Si está nublado, puede que al día siguiente llueva. Por ejemplo. Recolución nivel 3. Quita y cocina portátil. Eso es nuevo. Sopa, mojos. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Interesante. ¿Cuánto saqué de las frambuesas? ¿140 por 28 frambuesas? ¿Qué poronga? Son una mierda las frambuesas. Son una mierda las frambuesas. No, entonces las hago mermelada. Cuando tenga la... Mañana no llueve, qué mal leche. Cuando tenga la receta. ¿Dónde estaba esto? Ah, acá. Cuando tenga la receta, le hago mermelada y listo. ¿La historia del Joja o la otra? No, no. Voy a hacer el centro comunitario. No voy a hacer el Joja. Ah, cuando dijiste vas a hacer la ruta del Joja o la ruta buena, te referiste a la ruta del Joja. Del Joja Mart. Yo pensé si yo decía Joja el streamer. Joja. A ver que Joja esté haciendo la ruta del Joja. Que sería jocoso. Joja, Joja, Joja. Joja. No sé. Con la rambulada sacás más. Sí, no sabría si valdría o no la pena. Porque, mira, si se vende más o menos bien la frambuesa, vendo la frambuesa y no me gasto en todo el tiempo que requiera hacer tanta mermelada. Por encima, cada barril de la mermelada son como 8 de carbón, ¿no? Y no tengo carbón porque no estoy yendo a la mina. Pero no, si me da tan poca plata la frambuesa sola, la hago mermelada y listo. La meto ahí en un cajón y la iré haciendo mermelada poco a poco. Hasta que tenga algo más interesante para hacer mermelada. De hecho, las frutillas... Voy a sacar dos cosechas de frutillas. Entonces, la primera la puedo vender y la segunda me la guardo y la hago mermelada, por ejemplo. O me guardo un 25% y vendo el resto. En Soundbite sigues con la serie del personaje ciego. Eh, no, no fue una serie, eso fue un video. Quería probar el mod, hicimos un videito y ya está. Cada uno juega como quiere, pero a mí me gusta más la ruta del hoja porque no joder tanto con el centro cívico. No te jode tanto con el centro cívico. Sí, es full plata, ¿no? Tipo, vas comprando las cosas. A jugar Slime Rancher muy poco. Haciendo el juego traejar después de ahorrar mucho. La gente viene hacia la ruta del centro cívico. A mí me gusta más la ruta del centro cívico. La ruta buena. Andá, Blond, bienvenido. El Slime Rancher lo jugué una sola vez y dije, ah, está copado, me gusta. Le tenía, son unos ojos que, como no lo había jugado. Mirá, mermelada de estrellita. Me gusta. Que nunca había jugado, salió hace años el Slime Rancher y nunca lo había jugado y lo jugué por primera vez el año pasado quizás. Lo tenía en Game Pass y me lo instalé para probar y me terminó gustando. Como que lo tenía re prejuzgado y me terminó gustando. Ojo, tranquilito. Juega el 2 creo igual, no juega el 1. Que entiendo que el 2 es el 1, solo que con un par de mejoras. Un poco más. Sí, podría darme una vuelta a ver si saco gusano, la verdad. Necesito el silo, Blond. Lo pancho. ¿Está todo regadito? Sí, nos vamos a dar una vuelta a ver si encuentro... Vamos a hacer una cosa. Voy a una vuelta con la caña y la hoz. Entonces vamos pescando un poquito y vamos a buscar gusanos de paso. Insisto que no sé lo que es lo de las estrellas. Es el último día hoy, pero me recorré todo el pueblo y no encontré nada. ¿Cómo me molesta tener la voz nasal, boludo? Les pido mil disculpas. Me rompo un poco las pelotas. Estoy para hacer un Excel. Hay muchas cosas que me digo que las acordás de memoria. Por ejemplo, ahora el primero de verano vamos a cultivar maíz. El maíz se cosecha varias veces y pega toda la vuelta hasta otoño. Porque sigue en otoño el maíz. Fuck, no me puedo pasar acá porque no me traje la voz. Qué burdo. Y después cuando llega el otoño dejas el maíz, pero también cultivas arándanos. Que los arándanos son la mejor de todo el juego. Son la mejor cosecha del juego. Son la locura los arándanos. Y con maíz y arándanos te haces rico básicamente en otoño. En invierno, con invernadero cultivas, si podés, arándanos. En primavera frutillas, ahorras hasta el festival que es el día 12 creo. Compras frutillas. Leí las notas de versión, todo está en inglés y no encontré nada de la estrellita. Posta. Qué raro. ¿Vieron algún gusano? No estoy prestando mucha atención, la verdad. ¿Vieron algún gusano? Yo no, la verdad. No estoy viendo gusano por ningún lado. Sí, en verano fue el maíz. En realidad voy a gastar... Ah, mirá qué linda la cascada, esta nueva. Qué linda cascada, boludo. Antes no había cascadas en este juego. Y ahora hay como 7 de repente. Metió cascadas en todos lados. Mejor, porque son re lindas. Sí. Maíz, pero voy a cosechar varias cosas. Porque necesito para el centro cívico, el centro humanitario. Ah, ya abrió el muchacho este de los gorros. ¿Tenés algún gorro ocupado para mí? No. Se ve mucho más lindo el juego. Sí. No, ¿y esto? Hostia. ¿Será eso la estrella? ¿Un leprechaurn? ¿Cómo se llama? Me sale en inglés, boludo. Un potos volt. ¿Cómo se llama? La olla de monedas de oro, boludo. Atrás del arcoíris. Al final del arcoíris. El leprechaurn. El leprechaurn. Qué palabra de mierda, boludo. El leprechaurn. Qué locura, boludo. Bueno. ¿Esto saldrá solo en los días de estrellita? ¿Puede ser? A lo mejor es eso, lo de la estrellita. Me dio 200 de oro y un gorro. Buena mierda, 200 de oro. Lo de la olla. Las estrellitas son de la calidad de las frutas. En el momento, seguramente lo tengas más adelante en que... No, Pipi, ya lo sé. Ya sé, no te preocupes. Lo del calendario, digo. Y no, la estrellita amarilla no es la mejor calidad. La irido es la mejor calidad. Charly, bienvenido. Pero la estrellita del calendario. Hay tres días donde hay una estrellita en el calendario y no sé qué es. Eso me pregunto. Voy a pescar un poco acá, ya estoy. Con la Sander. Ahora les mostré mi teclado, gente. Mirá mi teclado. Me gusta mi teclado de rosa. El mío se me rompió. Así que le pedí prestado a flor el suyo. Es re bonito. Tiene luces. No se ven las luces, pero... Tiene luces. Está bonito. Teclado de rosa. ¿Viste que lindo mi teclado? Ahora te digo si dicen. En mayúsculas. Es bonito. Tiene lucecitas rosas. El mío se me hizo mierda, bro. No sé por qué no prende. Me duró cinco años mi teclado genérico. Lo compré en estables. Cuando estables todavía se llamaba estables. Ahora se llama alot. Lo compré en estables por... No sé. Dos mil pesos, creo. Hace cinco años. Y... Y ahí, bro. Se quedó ahí. Re tranquilo. Ah, me mataste. Ahora me saco los patrones. Persona inteligente. No, tranquilo. No pasa nada. Sí, yo le he tardado jugado. Hace años y años jugué a este río. Pero en la última versión pusieron en el mapa algo que no sé qué es. En el mapa del calendario. Mirá, te voy a mostrar ya que estamos. Porque no quiero pescar acá. Quiero pescar en el océano. Así que ya que vamos al océano, pasamos por el calendario. Acá en el calendario. Hay como un evento. Que no sé qué es. Hay tres estrellitas. Acá, acá y acá el 17. Cuando estás en el día no te lo muestra. Pero cuando no estás en el día te pones estas estrellitas. Y te pones el signo de pregunta. No sé qué son. No sé qué son. Esto es nuevo. Esto no estaba antes. No sé qué es. Honestamente. Pero bueno. Droga debe ser. Debe ser. Yo una vez metí un año de pesca. Mantenía todo sobre la pesca. Y. Sí. Yo quiero hacer. Como le dije el otro día. Quiero hacer un video. Como dice el de. El de un mes en la mina. Quiero hacer un mes pescando. Y ver si en. En un mes de pesca puedo meter. No sé si. Todos los peces legendarios no creo. Porque. Algunos son especiales. O sea. En lugares especiales. Pero. Llega a nivel 10. Completada del centro comunitario. Quizás. De la pesca. Cosas así. En un mes. Quizás un motor. No. En un mes no podés. Claro. Porque si hay peces. Que van por estación. Un año de pesca quizás. No sé. Dime dónde podía llegar con Robin. ¿Posta? Pero está cazada. Sí. Debe ser la 1.6. Me tiran un montón de cosas nuevas en la 1.6. Una banda. Está muy linda la nueva versión. Pero hay cosas que no se quedan. Por ejemplo. Hay un árbol. En el bosque. El bosque al lado de Marni. Hay un árbol gigante. Con el que podés interactuar. Pero no. No sé con qué. En particular. Ay. No llegué. Qué boludo. El arqueuría sí es nuevo también. Y la cascada también. No había cascadas antes. La granja en la que estoy yo es nueva. Empezás con un corral y dos pollos. Hay un chabón que te vende libros. Los libros son como libros de habilidad. Que te suben niveles específicos. Hay varias cosas nuevas. A diario hola con los personajes. No. Me da paja. Sí. No te preocupes. James. Lo sé. Lo sé. Pero me da paja. Turito está en 360. Acá no yo estoy en 1080. En teoría. Creo que un pececito más y me voy a dormir. Mañana no llovía, ¿no? No, mañana no llueve. Tuve una relación de amor o digo la pesca. Sí, yo un poco también. Yo un poco también. Fósiles. Uh, esto se lo vamos a dar a Gunter. Perfecto. Y Carbone no tenía más. Así que me viene de Rago. Yo también. Está buena la pesca. Pero a la vez es un poco paja. Es como que saca bastante plata. Va subiendo nivel. Tiene especies legendarios. Está re bien trabajada la pesca. Pero es una paja. flitando. Sí, la parte más aburrida de saberlo. Con los NPC, la verdad. Todos los días encima las tenés que abocar. Realmente tampoco tenés que hablar todos los días con ellos para subir de nivel de amistad. Con regalarles sus cosas favoritas en su cumpleaños. Ya subís. Dos corazones en un día. Y haces eso una vez por año y listo. Yo en realidad hablo con ellos en los festivales. Y en su cumpleaños les doy las cosas favoritas y ya está. Ya con eso subís. Resuperficiales son las veces. Un poco así. Solo quieren regalos. Eh, bueno. Vivimos en una sociedad materialista. 27 frambuesas que no me van a valer nada de plata. Son una mierda frambuesas. Acá, encima. ¿Cuántos tengo acá guardas? 43 frambuesas. No voy a hacer mermelada con 43 frambuesas. Son un montón. Voy a estar un año entero para hacer tanta mermelada. Esto no me da una mierda. Esto no, esto se lo voy a dar a Gunther. La música del juego sería ser hermosa. Ahora no hay nada porque es de noche. Pero la música del juego es tan bonita. Dios. Venga, vamos a dormir. Pesca nivel 3. Perfecto. Mirá. Saco el doble con dos mayonesas que con 40 frambuesas, blu. No me da ni la pena. La verdad, la recolecto por el nivel de recolección. Porque la verdad es que plata no te dan, básicamente. ¿Puede ser pis? Estoy remiando. Tengo dos segunditos. De vuelta. Mirá si la vida fuese así con los regalos. No tendrías corazón ni con mi señor. Ok. Dios, qué largo tengo el pelo. Vamos a ir. Mañana decime que llueve, por favor. Bien, mañana llueve. Mañana vamos a la mina. Sí o sí. Sí o sí. A mejor a la mina de granjero, tal cual. Mañana vamos a la mina y sacamos carbón y cobre. Necesitamos... Bueno, cobre tenemos bastante. Podríamos ir a mejorar. De hecho, ya la... No, ya no. Al final de mes. Al final de mes vamos a mejorar la regadera. Sí, tenemos... Sí, son solo 2.000. Tendríamos plata. Así que al final de mes vamos... Mejoramos la regadera. Y ya para el principio del verano tenemos la regadera de... De... Cubre. ¿Pensas hacer locutor? Tengo... Ahora mismo tengo la voz hecha mierda porque estoy enfermo. O sea, estoy saliendo... Sí, sigo enfermo. Allá estaba peor, ¿viste? Yo ya me estoy mejorando. Pero estoy enfermo, por eso tengo la voz así. De hecho, estoy hablando medio bajito. Pero bueno. No entendí cómo chotas sacar a mis gallinas a que coman pasto. Les abrís la puerta esa. Esto va acá. ¿Esto es una puerta? Les abrí esa puerta y las gallinas salen. Ah, vos, ahí va. Sí. Ya lo había desinstalado porque me tilteé de parada. Es re poca paciencia, güey. Estamos todos mocosos. Sí, oleate. Yo ayer estaba hecho mierda. Hoy estoy un poquito mejor. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Y dónde está el otro? Me falta un pollo. Ahí está. Escondido el hijo de puta. Ahora lo instalo. Está bien, güey. No pasa nada. Miráte los huevos que tengo, chon. Tengo muchísimos huevos. Está bien. Imposible que tiltearse con el Stardew. Es difícil tiltearse con el Stardew, la verdad, ¿eh? A ver, tu juego no va a pagar a Flak. Tal vez. Es difícil. Es un juego difícil para tiltearse. Mira. El único lugar donde entiendo que te puedas enojar es en la mina si te morís. Ya está ahí. Vengo porque a veces me canso solo farmear. Bueno, la mina. La mina del desierto es sacarlo de par de mí. Uf, se ve. Si más, la mina del desierto tenés que rushear lo más posible, ¿no? Tenés que llegar lo más abajo posible. Entonces vas con escaleras y bombas y empezás pum, pum, pum. Y bajás y bajás y bajás. Porque claro, no tiene saves. La mina de acá tiene el ascensor cada cinco pisos, pero la del desierto no tiene saves. Entonces tenés que bajar todos los días todo lo que puedas. ¿Tiene final la mina del desierto? No, ¿no? Sí tiene final. No me he acordado. Mira, esta cascada también es nueva. Es bonita, ¿eh? Supongo que solo esta granja igual es a cascada. Ok, tengo media energía. Mañana vamos a la cueva, así que voy a aprovechar el día de hoy. Vamos a pescar. Podría ir a pescar ya los peces del centro comunitario, honestamente. Porque tenemos dos peces fluviales, pez gato, trucha, peces nocturnos, las trampas, los especiales. Podríamos ir al lago o de vuelta al océano. Atún, sardina, pargo y tilapia. Asumo que creo que estos dos son en condiciones especiales. Creo que estos dos los puedo sacar ahora, el atún y la sardina. Pero me suena que ya los saqué. De hecho, me puedo fijar, ¿no? Los tendría vendidos acá. Sardina sí, atún no. Atún no lo vi, pero la sardina sí. Bueno, vamos al océano. Es el mejor lugar. ¿Te fuiste al bosque escondido? No, acabo de empezar, bro. Tengo el hacha normal todavía. Tengo que tener el hacha mejorado para ir al bosque. ¿Cuándo das, Maui? ¿Está tranquilo, guachín? Es un compañero de Pam. Fua, qué poco me importa. Una joja cola. Sí, tengo una joja cola. Yo por 75 de oro casi que ni lo haría igual. De hecho, por 75 de oro ni me voy a gastar a caminar hasta mi granja de vuelta. Escuchame. Anda el jojamar, pajera. Bueno, es un poco como un pedido allá, ¿no? Pagas un poquito extra, pero te traen la comida a casa. Tum, 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 tum. Bueno, voy a pegar acá. Tengo que sacar atún, sardina, pargo rojo y talipia. Tilapia, tilapia, talipia, tilapia. Creo que solo puedo sacar uno igual. Nosotros vencer la estación. Que el personaje cumpla años. Sí, ¿no? Que vos tengas tu propio cumpleaños estaría bueno. Y que la gente te dé regalos. Eh, no, creo que no. No me suena. Entiendo que me hubiese pedido que inserte mi cumpleaños. Como el, ¿sabes qué juego tiene eso? El, ¿cómo te llamás, hijo de puta? El, el Portia. El My Time at Portia. Qué lindo juego. Si no lo jugaron, es estar igual y en 3D. Es muy lindo ese juego, el, el, el Portia. En vez de una granja, tenés un taller de carpintería. También tenés, son las mismas mecánicas. Tenés una mina, también tenés NPCs. Eh, muy lindo. Muy lindo, muy lindo el My Time at Portia. Lo recomiendo. Y hace poco salió el, el 2. El My Time at Sun Rock. Muy buen juego el, el Portia. Y en ese juego, cuando creas el personaje, si no me equivoco, elegís tu cumpleaños. Entonces en tu cumpleaños. No sé qué pasa en tu cumpleaños, no me acuerdo. Claro. Eso mismo. Está muy bueno el Portia, eso les recomiendo. Si, si no lo conocen. Pero hasta el Sea of Stars. No. My Time at Portia, se llama. Lindo juego. Uy, ese cofrecito. Lindo. Tío, es como tarde. Sardina. Lágrima. Ah, si lo puedo. Ah, le tengo que llevar a juntar las otras cosas. Ah, no, mañana. 19 de los Lucas en Steam. ¿Sí? Sí, uf. Sí, realmente está todo caro. Es una paja recomendar juegos porque... A ver, Piratea está mal. Pero... No, Piratea está mal, gente. No se piratea. No, Piratea está mal. Amor, ¿sabías que Piratea está mal? No. Ok. No, está muy mal, gente. 19 dólares está en Steam. La puta madre. ¿Cuántos son 19 dólares en pesos? 20. Sí, más el 60% de impuesto, ¿no? ¿Alguien tiene Steamcito? ¿24 de carbón? Holy shit, ¿no? Putísimo cofre. Pero, ¿y los logros? Cosa. ¿Alguien tiene Steamcito instalado? A ver, me voy a fijar yo. Porque ya me da curiosidad, boludo. Might. Dios, como me cuesta escribir el teclado este. Might. Porque, perdón, a mí se me rompió. Might. 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 Está en Steam, con Steamcito, o sea, contando los impuestos, 27.000 pesos. Impresionante. Y el nuevo, el Sandrock, Might. Time. Sandrock está a 35.000 pesos. Si no me equivoco, igual, el Portia, el Sandrock, no lo sé, pero el Portia está en Game Pass. Porque yo lo jugué en Game Pass, no lo jugué en Steam. Así que si tienen Game Pass, pueden jugarlo en, ahí. Muy recomendable Game Pass, ¿eh? Muy recomendable Game Pass. Más que nada en Argentina. Y ahora que está todo dolarizado. Bueno, Steam está dolarizado. Y el dólar está en la shit. Les recomiendo Game Pass, que es una suscripción mensual. Que sí, no es barata. Pero tienen 400 juegos, juegazos, y juegos de salida. Porque hay juegos que salen de salida en Game Pass. De hecho, puede el Dragon's Dogma, que salió ahora, el nuevo, que salió con resellas mayormente negativas en Steam. Puede que esté en Game Pass, si no me equivoco. Sí, el Dragon's Dogma está polémico. Está polémico. Pero bueno. Sí, los juegos en Xbox están más baratos. Están en pesos todavía, los juegos en Xbox. Por algún motivo, los juegos en Xbox están en pesos y en Steam en dólares. Entonces, si quieren comprar juegos más baratos, no tienen los logros de Steam. Pero, si los quieren más baratos en Game Pass, en Xbox, la tienda Xbox de Microsoft, en la compu. Están mucho más baratos los juegos. No tenés que tener una Xbox. Te instalará la aplicación de Microsoft y listo. Están mucho más baratos. Te comprabas tres Age of Empires, los tres primeros, a mil pesos. Una locura, bro. Una locura. Aprovechen ahora, porque no sé si algún día lo van a dolerizar. Puede que sí. Tengo que llevar cosas a Gunter, bro. ¿Por qué volví a casa? Si no, había gastado toda mi energía pescando. Bueno, saqué una sardina, que es lo que quería. De hecho, ya tenía una. Voy a venderla otra. Descargué los cuatro baratísimos pirateados. ¿Los cuatro qué? ¿Los Age of Empires? Pero esta vez empezó ni siquiera el cambio. No, claro, porque es el dólar más 60% de impuestos. Sí, de impuestos. Es una locura. Steam es una locura. La verdad que Game Pass vale mucho más la pena. Pero, mierda, dejáme pasar apoyo. Debería dejar un cofre separado con las cosas que te voy a llevar al centro comunitario y a Gunter. Yo voy a hacer un cofre en la entrada. Acá. Y voy a dejar ahí. Esto para Gunter, esto para Gunter. Esto para el centro comunitario. Esto para el centro comunitario. Eso no. Yo no... Claro, a la papa se la di al otro boludo. Esto, 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 esto y esto. Esto lo voy a vender. La mayonesa no es quedársela al centro comunitario, ¿no? No pide mayonesa. No, pide leche. Huevos. Hola, Pancho. Allá te querís, ¿eh? Y te voy a llevar dos huevos XL. Uno blanco y uno... Tiene que ser uno blanco y uno marroncio, ¿sí? Asúmolo, ¿sí? Uno blanco y uno marron. Sí. Un asburito, tranquito. No te comas el huevo crudo que tiene en Salmonil. Entonces, su objetivo sería tener el duplicador de gemas. Acá, en esta partida, sí. Eventualmente, cuando lo tenga, lo usaré. Sí. No... No es algo que tenga muy... Mucha importancia, en este momento. En este momento. ¿Qué es el duplicador de gemas? Es literalmente un ítem que hace lo que dice. Duplica gemas. Por ejemplo, es un diamante y te hace otro diamante. Entonces, es un buen ingreso. Pero creo que tenés que tener como nivel 8 de minería o algo así. Ah, ¿te dan uno en el centro comunitario? ¿Por qué? Por el... Por el esto. Por la caldera. No la tengo ni desbloqueada la caldera todavía. Por la caldera. Donde pones las cosas de minería. Asumo que sí. 18, tengo todo el regado. Vendí mis mayonesas. Vamos a dormir. Mañana llueve. Así que vamos a la mina. Por fin. Eh. ¿Qué fue ese ruido? A ver. Tutum, 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 tutum. Ah, saqué un loro. Buenísimo. ¿Tiempo media llueve de vuelta? No, no pasa nada. 7000 tengo. Tengo un montón de plata. Coliflor. Ah, es verdad que tenía la misión de la boluda esta de la coliflor. Bueno, estoy cultivando acá. Así que no pasa nada. Vamos a sacar todo. Excepto el pico y la espada. Pum, pum. ¿Me llevo comida? Nah, primero. Ah, me llevo las zanarias. Que malo las tengo. Esto hay que llevar al centro comunitario. Y todo el resto no está para cosechar. Así que esto lo dejo acá. Me faltaría una patata. Y voy a acariciar a los pollos y no voy a las minas. ¿Por qué es tan adictivo el Stardew Valley? Es que es muy chile el Stardew Valley. Es un juego muy tranquilo. Es un juego demasiado tranquilo como para... Entiendo que te vas a aburrir. Te vas a aburrir de última. Pero es tan tranquilito que no sé. Te echás para atrás. Te relajás. A mí me encanta. Esto lo vendo cuando vuelva. Vamos. Pico que se aleja del mundo para sembrar es la mejor premisa. Sí. Sí, sí. Aburrido de su trabajo de oficina. Se hago un pueblo de medir a nada. A heredar la granja de su abuelo. Es un poco... Es un poco goles, la verdad. A mí me gusta usted ir a vivir en medio de una granja. Un pueblo. Tener vaquitas y cosechar chivirias. Dejémonos a hacer un vaquita. ¿Qué pasa? Solo vaquitas. ¿No querés chivirias? No. Está bien. Si hay internet. ¿Puedo ser youtuber desde una granja? Sí. Ahí va. Mina, gente. Necesito... Necesito algo en particular. Necesito nada en particular. Necesito simplemente seguir bajando. Hasta el hierro. De hecho, ya que tengo cobre. Y mañana no llueve. Puedo aprovechar que no necesito mi pico para nada. Y llevarle el pico al herrero. Para que me lo mejore a cobre. Así ya la próxima vez que llueva. Vengo con el pico mejorado. No sería mala idea. De hecho, lo voy a hacer. Tendría que salir de la mina temprano. Idealmente. Dios. Este juego lo hizo en una zona personal. Efectivamente. Este juego lo hizo con Cerned Ape. Que significa mono preocupado. ¿Por qué está preocupado? No lo sé. Está preocupado por eso. Lo hizo en una sola persona. Creo que lo sigue. O sea, lo sigue desarrollando el solo el chão. Me parece que no tiene un equipo ni nada. O sea, todo lo de la 1-6 lo hizo él tranquilito en su casa. Bueno, tendrá un estudio. No tengo idea si en su casa. Pero creo que sigue siendo él solo. Lo que es bastante espectacular. Lo que es bellísimo. Suena a loco del juego. Dijo que voy a hacer la última actualización. Sí, porque está haciendo Haunted Chocolatier. Ahora está haciendo el otro juego. Está haciendo. Está haciendo el otro juego. Está haciendo así. Un poco redundante lo que acabo de decir. Está haciendo otro juego. Que tiene una premisa similar a Stardew. Similar en el aspecto en el que es un juego de chill. Donde tenés tu... No tu granja. Tenés tu chocolatería. Y estás en un pueblo. Y hay NPCs y movidas así. Y parece ser bastante similar a Stardew. Pero bueno. Con la chocolatería. Se llama Haunted. Haunted Chocolatier. Así que asumo que tendrá algo que ver con fantasmitas. De hecho yo no sabía que iba a sacar la 1-6 de Stardew Valley. Hasta que la anunció, ¿no? Obviamente. Pero no se me ocurrió que iba a sacar otra versión más de Stardew Valley. Si están con tanto contenido. Porque está trabajando en otro juego el chabón. Y es él solo. O sea, es un chabón. No tiene un team atrás. Entonces me sorprende que haya sacado esta versión con tantas cosas. Y gratis. ¿Quién lo diría? ¿Dragon's Dogma? ¿Cuántas horas ha jugado? ¿Al Stardew? No sé. Un montón. Si tuviese que aproximar. Bueno, estimar un poco con las horas piratas más las teams. Supongo que 300. No lo juegué ni en pedo tanto como el Sunboy. O el Stoll. Terraria. Pero 300 quizás. Por ahí. En Steam no sé cuántas tengo. En Steam tengo 150. Tengo en Steam. Sí, asumo que 300. Quizás. ¿Cuántos días son 300 horas? ¿En el juego o en la vida real? ¿Requiero jugar nuevo? Sí, yo también. No sé si hay fecha. Creo que no. Bueno, fecha no ni en pedo. Pero no sé si hay año de salida. A lo mejor tiró un 2026. Con las balas. Todo tranquilo. Bienvenido. Pero no tengo ni idea, honestamente. Asumo que como está con Stardew. Con la 1.6. Bueno, estaba con Stardew. Habrá puesto pausa el Chopper a la Tier. Pero hay trailer y todo el Chopper a la Tier. O sea, salió en. En la. En el festival de los. ¿Cómo se llama el festival este de los juegos? No se muestra en trailer, sí que sé yo. Ahí. ¿Están las gato? Todo un negrito. Estoy en segundo año y en otoño. Ahora con la salida 1.6. ¿Ya vas por el segundo año? Yo tengo muchas ganas de jugarlo. Pero estoy jugándolo exclusivamente en stream. No me quiero viciar fuera de stream. Porque tampoco me quiero cansar y ver todo lo nuevo fuera de stream. Porque mi idea es justamente jugar con ustedes y ver todo lo nuevo en stream. Así que estoy jugando un poquito. Pero tengo muchas ganas de jugar. De hecho, como estoy medio enfermo. Mi idea era no prender stream hoy. Pero tenía ganas de jugar hasta arriba. Y dije, nada, ya fue. Vamos a jugar. La E3. Sí, pasa. El E3 no existe más. El nuevo E3. No me acuerdo qué... Creo llamaba festival. Game festival. Game fest. ¿No es game fest? Que lo anuncia el muchacho este. El Doritos. Le dicen. Y el Project Zomboid. Efectivamente. Y el Project Zomboid. ¿Cuidó algo acá? No. Vamos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, digo? Lo podés jugar en Steam. Lo podés jugar... Bueno, pirata. Si es tu elección. Pero lo podés comprar en Steam. Ahí está. Esto es carbón. Uh, esto me sirve una banda. Esto me sirve un montón. Porque con esto se hacía la mayonesera. El cristal terrestre. Y una tercera mayonesera. Sería agilizar un poco. Dios, ¿cómo me molestan estos bichos, boludo? ¿Cómo odio estos bichos? De verdad. Te pregunto por qué dejaste de jugarlo. Ya sé, boludo. Estoy claramente siendo irónico. No lo dejé de jugar el Zomboid. Jugué el otro día. Y tengo una serie de... Zomboid y YouTube. Tengo dos, de hecho. O sea, hoy estoy jugando a Stardewali. ¿Puedo? ¿Me lo permitís? Porfa. Uh, eso es un topacio. Qué rico. Oye, vámonos. Ah, el piso 29 es en espiral, ¿no? Creo que el piso 29 es ese espiral enorme. Ah, no, mira. No, creo que el 19 es el espiral enorme. Sí, suelen ser siempre más o menos los mismos los pisos. Como que se van repitiendo. Cada 20 o 30 pisos creo que se repitan. Cada 20, supongo. El domingo. El domingo hacemos el Zomboid. Estoy empezando a jugar y vengo a buscar inspiración. Por primera vez. Con una franquísima bienvenida. Por primera vez vas a jugar. ¿Qué tal? ¿El juego o el stream? El stream tranquilo. El juego una barbaridad de juegas. Ojalá disfrutes. Es muy, muy lindo. Ya sé, Plaga, no te preocupes. El piso 30 no tiene recompensa. Vámonos. A casita. Que ya no tengo energía. A las 5 se arregla el Herrero. Qué pena. Dije que quería irme temprano y al final no llega el Herrero. Mañana vamos al Herrero. Juego de noche. Mejor no entendí nada, ahora estoy investigando. Es un juego igual muy de ir a tu bola. Muy tranquilito. Así que entras. Y medio que vas fluyendo. Vas a comprar tus semillitas. Vas plantando. Después vas viendo qué es lo que vale más. A ver qué te conviene más plantar. Vas conociéndolos en el PC. Toda la historia. Para ti es todo un lore el juego. Así que es un juego de jugar tranquilísimo. No te hagas mucho problema con eso. Juegas de chill. Y lo disfrutas. Y sos feliz. Esto lo voy a andar. ¿Le tengo que dar una Gunter? Le tengo que dar una Gunter. Ok. Esto lo ponemos acá. Esto también, ¿no? No, esto ya se lo di a Gunter. ¿El cristal terrestre? No, ya se lo di. Perfecto. Vendemos todo esto. Este me lo quedo. Esto lo vendo. Esto me sirve para hacer filetes. Esto me lo quedo. Ok. Voy a plantar estos brotecitos de arroz. Las jagas se las tengo que llevar al herrero. Idealmente. Con esto voy a hacer... ¿Qué más necesitaba? Para la mayonesera. Tengo té de cobre. Piedra y madera. Hacemos una mayonesera más. Para la inmensa cantidad de huevos que tengo. Tengo una cantidad de huevos. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. ¿Cómo subo? Sastrearía rápido. Sastreando. Y esto lo llevo para allá. Uy. Pegué un picazo sin querer. Debería no hacerlo porque no tengo energía, boludo. Unos tres. Hacemos mayonesa con esto. Mis pollos ya están durmiendo. Mis pollos ya están durmiendo. Y nosotros vamos a lo mismo. ¿Cuándo es la danza floral el 24? Bueno, te avisan por mail igual. Por correo, no por mail. ¿En qué año está basado este juego? Está basado en... Ahora, ¿no? En 2000 y largos. Porque bueno, cuando empezás estás trabajando en la oficina de la computadora. ¿Qué está basado? Sí, en el año que salió. ¿2014? ¿Salió 2015? ¿2015 salió este arreo? ¿Tienes que hacer algo más hoy? No. No. Mañana hay que ir a Gunther. Y mejorar el pico. Y poco más. ¿2016 salió? Mierda. ¿Yo acaricié al gato hoy? No, pobrecito. A ver. Combate de nivel 2. A ver. ¿De qué vale estar? ¿Cómo que? ¿Cómo? Ah, ¿qué tal va? Bien, tranquilito. ¿Vos como todo tranquilo, chigrim? Nos estamos haciendo viejo. No dice verdad. Sí, agarrar. La tele es de tubo. Bueno, quizás está 2000 seguro. Pero 2000... Sí, 16 no creo. Bueno, igual esta es el medio de un pueblo. A lo mejor no tiene la mejor tecnología el pueblo de mierda. Uh, mirá. Mamá me mandó 500 pesos. Impresionante. Ok. Vamos a hacer los quehaceres y nos vamos al pueblo. Cansado tratando de descansar. Ahí va. Ojalá que el stream ayude. Las frutillas que eran... 10 días y después 5. O sea, van a crecer o mañana o pasado. Y después van a crecer una vez más. Y después ya las tengo que dejar de regar. Porque no llegan a crecer una tercera. ¿Cómo llenas regadera? Con el río. Puede ser un pozo. En la carpintera. Pero en el río. Primero. Claro, se explica el río con la regadera en la mano. Hola, Pancho. Meau. Yo la fecilla la guardé para el invierno. Sí, no está mal. No está mal. No sé si voy a llegar. Idealmente sí. No sé si voy a llegar al invierno con el invernadero. Idealmente sí, la verdad. Me daría un poco de pena no llegar al invierno con el invernadero. Ah, ayer no comieron. Claro. Ayer no comieron los boludos. O sea, comió lo que había acá. Pero no comieron porque no había... Está lloviendo y no salió en el pasito. Le voy a poner por las dos. Ah, no. Si yo lo veía, esto no puedo. No consigo. Bueno, claro. Esto es un silo. Bueno. Esto es por acá. Están con la versión de tarde y una terraria. Ah, ve que hicieron algo. Ve que pusieron la fila. ¡Meow! En la 16. O sea, la espada que te suelta al Moon Lord. ¿Cuál es la origen? ¿Tú tranquilito? ¿Tú ole a la cabeza? Tranquilo, no pasa nada. Con la che. Percutivo general después de la primera vez siguen generando. Sí, la frotilla sí. Lo que pasa es que creo que te da tiempo a solo cosecharla dos veces. Por eso. Se consigue la misma forma de terraria. Sí, se consigue matando a Moon Lord. El último capítulo de Freer. Ah, hoy terminaba Freer, ¿no? Hoy salía el último capítulo. Puede ser. No es un final, ¿no? Asumo que tiene una segunda temporada. Porque el manga tiene un montón de tomos. Estuvo bueno. El anime termina del tomo 8. ¿Y cuántos son en total? Más de 10 seguro. Más de 20, pues. Son 3 y vas a ir un 14. Mira. ¿Se sabe si está cerca de terminar? ¿El manga? ¿O tiene para rato? Tengo que ir a Gunter entonces. Ah, esto también se debe llevar a Gunter. Ah, mirá. Acá tengo hino. Vamos a poner el hino este. Ahí va. Ojalá no se trate mucho la segunda temporada. No habrá que ver, ¿no? Tengo que llevarme 5 de estos. Mi pico. De acá nada más. No. Y me tengo que llevar todas estas cositas. Bueno, lo del centro comunitario lo puedo dejar para más adelante. Así que total, tengo que ir cuando salga la patata. Así que me llevo estas cosas nada más. Pasamos por el herrero. Tengo un muñeco antiguo al lado de la mina y después no sé qué hace. ¿Posta? Qué exótico, ¿no? No, esté como 10.000 en el juego en puro trigo. Sí, guau, te necesitas. Te combina. Después te olvidás por un rato. Esto es basura, ¿no? Primero vamos a pasar por este muchacho. Por el Clint. Abrimos las... No, Luis, estás acá. ¿Estás recolectando impuestos? Hijo de put. Hijo de put. Vamos a viajar. Mirá, se baja la música cuando estás en el herrero. Lunarita. Eso me suena un poco a... Lunarita me suena un poco a Terraria, ¿no? No, ¿cómo se llama? Luminita se llama el último minal. Terraria. Lunarita apareció. Con el mago. ¿Qué es la mejor espada del juego, asumo? La Filomeau. Ay, te voy a dar mi pico. Sí, mejor el pico, ¿no? Porque el resto... Podría mejorar en realidad la hecha y ya entrar en el bosque oscuro. Más que el pico. Pero es que el pico prefiero hacer la obra. Prefiero hacer ahora el pico antes de que empiece a... Antes de que vuelva a llover. Así ya lo tengo para la próxima vez que vaya a la mina. Mejor arma a llover ese martillo. Creo que el Filomeau ahora es la mejor arma. Vamos a donarle a este muchacho. Me había olvidado que ya le había donado cosas. Mira, de hecho, esto ya se lo doné así que lo voy a vender. Tengo dos nuevas recompensas. Qué locura. Uh, una carambola. Melón para el veneno que ahora empieza y la geoda vertical que me da un poco igual, honestamente. Sí, creo que es la mejor aspecto del juego ahora. Sí, ¿quieres hacer? Sí. ¿Cuánta de la paja? No. ¿Sabes qué quiero? ¿Cuánto? Unas macucas. Tengo un poco de hambre. ¿Cuánto? Tengo tres. No hay más. Qué bueno. ¿Y por paquete? ¿Qué bien? ¿Cuánto? 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 No sé cuánto viene el paquete. ¿Cuánto es Martín? ¿Tonequitito? Dicen que no supera la espada galaxia. Aposta. Pensé que era la mejor espada del juego ahora. O lo leí en Twitter eso. Ay, Dios. No sé dónde chota meter esta. Como tengo la casa primera todavía. Entonces no tengo mucho espacio. Hasta que no me dejé la casa no tengo espacio para decoraciones. Me dieron dos cristales terrestres me acabo de dar cuenta. Así que voy a aprovechar y voy a hacer otras dos mayoneseras. Generalmente suelo hacer cuatro. Suelo hacer la cantidad de mayoneseras que tengo de pollos. Porque ahora tengo huevos de sobra, pero cuando tenga cuatro pollos y cinco mayoneseras voy a tener dos mayoneseras al pedo. Digo, una mayonesera al pedo. Sin laburar. Pero bueno. Ahora que tengo un montón. Aprovechamos. Venga. Hacemos una banda de mayonesas. ¿Es posible ir de YouTube? Claro, yo vivo de YouTube. Este es mi trabajo. No, ¿cómo que no? Yo vivo de YouTube. Si haces bien tu trabajo, sí, voy. Ah, esto también lo voy a andar. No entendí que iba aparte de hacer granjas. Vos sos la excepción. James, no tenés ni puta idea que estás hablando así que no te hablo. Si no sabés, no opinás. Sí, podés vivir de YouTube, no te preocupes. Si haces bien tu trabajo. ¿La carambola para una misión? Sí, igual más adelante sacas un montón. Con el semillero. Igual el semillero te conviene más para la semilla antigua, ¿no? La semilla antigua que te da un montón de guita. ¿Algo más tenía que hacer hoy? No, no. Mejoré mi pico, llevé las cosas al museo. Podría cambiar la mayonesera. Sí, vamos a hacer más mayonesa mientras salen los árboles. Hola, Pancho. O cualquier laburo. Sí, obvio. Es un laburo como cualquier otro. Hay mucha gente que no sabe entonces opinas sin saber y te das cuenta cuando la gente opina sin saber. Hay tantos mitos, tantos mitos y tantas cosas erróneas sobre la creación de contenido. Hay gente que no tiene ni puta idea si hacer la que sabe y no sabe. Si acá sabía, no tengo todavía el crafteo o sí. Todavía no tengo. ¿Cuándo se desbloquea el crafteo? Ah, tengo que hacer... Claro, ves que quiero hacer una colmena, pero para hacer la colmena necesito el jarabe. Pero para hacer el jarabe necesito la mierda, no me acuerdo cómo me llama. Pero necesito un nivel de recolección si no me equivoco. Que todavía no tengo. Asumo que al 4 ya no es un ítem muy de late. Debería sacarlo el 4 ya. A menos que sea de agricultura. La verdad que no lo sé. ¿Cómo se llama el aparato? Para sacar sabia. No me acuerdo hasta el momento. No me acuerdo. Con el aparatito ese. O sea, hay un aparato que es como este o como este o como cualquier otra mesa de crafteo que se lo pones al árbol y te da cada un par de días. Pero me acuerdo que nivel era. Debería guardarme el cobre y hacer otro horno. La verdad. Ah, ¿cuándo? No, yo tampoco la verdad. No me acuerdo cuándo se consiguió. Chequen el sombrero este de fachero. ¿Qué les gusta más? ¿El sombrero de fiesta o el sombrero del leprechaun? Del leprechaun. Voy a quedar un ratito con el del leprechaun. Y voy a esperar que sea la mayoría. Asumo que es de nivel 4. No sé si agricultura o de recolección. Creo que de recolección. Así que no debería quedarnos mucho. 2, 3, 4, 5. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Ya alcancé la cantidad de huevos. Ahora voy a tener una mayonesera al pedo. Porque todos los días voy a hacer 4 mayonesas y la quinta me la meto en el horto. Pero bueno, para cuando mejore el corral vamos a estar bien. Pero bueno, generalmente hago 4 mayonesas y así ya está. Le meté los huevos dos veces por día. Esto se vende. Esto hay que llevarlo al centro comunitario cuando crezca la patata. Que eran 6 días y las compré el 18. Así que el 24 van a salir recién. Creo. Vamos a ver. La resinera. Ahí va, gracias. A nivel 4 me parecía de recolección. Ya te la quitas aquí con mayonesa. Al nivel 4 de recolección. Joya, joya. O sea, ya deberíamos sacarlo. Porque soy nivel 3 y recolección se sube relativamente rápido. Debería recolectar más más frambuesas. Ven un cafecito. Oye. Me da un soleado. Reina de la salsa. En sala de rábanos que rebeco. Uh, frutillitas. Primera cosecha de frutillitas. Creo que son 5 días después de la primera cosecha. O sea, que el día 26 deberían salir. Si no me equivoco. ¿Qué hacemos? Vendemos la primera cosecha y la segunda nos guardamos tipo la mitad, el 50% y las hacemos mermelada. Teniendo en cuenta todavía no tengo la cosa para hacer mermelada. Pero creo que podríamos guardarnos la mitad de la segunda cosecha. No estaría mal. Todas estas las vendemos. O me quedo con las estrellitas. Me podría quedar las estrellitas para hacer mermelada y hacer un mermelada un poco mejor. No sé, tengo dudas. Creo que voy a quedar con la mitad de la segunda cosecha. Y estas las vendo. Que son bastante plata. Y ya empezamos verano con bastante plata. Ala, sí, fue mi gato que bueno. Adoptamos un gato nuevo ayer y se estaban acostumbrando todavía. Está costando. Más, CJs, ¿tú no, editor? Se está escapando un sub del sótano, ¿no? Decí que ese grito fue un sub. Un poco raro ahorita va el sub. ¿Qué es esto, boludo? ¿Maíz? ¿Qué es esto que cosecha acá? Está tardando un montón y no sé ni qué es, boludo. Bonitamente. Arroz, arroz. Claro, es lo mismo que esto. El arroz que saqué de las minas. Qué boludo. Claro, cuando dije maíz quise decir arroz. Dije maíz, pero te juro que quería decir arroz, boludo. Se los prometo. Arroz. Maíz, tírename. Pollo, 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 polla. Esto, esto, esto y esto. Perfecto. Siete mayonesas de estrellita, ¿verdad? Esto va a ser una guita. ¿Cuánto sacamos de esto? ¿2.000? Más o menos. ¡Mau! Ay, no llego en la... Qué boludo. No llego en la regadera. ¿2.500? ¿2.500? ¿2.500? Ojalá. Se me cayó el pasto. El agua. Qué cura. Ok. Terminamos de regar las frutillas. Y... no sé qué hacer el resto del día. ¿Vamos a pescar? Podríamos ir a pescar. ¿No se puede cruzar el río ese? Eh, no. Creo que no. Creo que no tiene parte de la izquierda del río. Creo, no lo sé. No me acuerdo. Podríamos ir a pescar un poquito. De hecho, podríamos ir a pescar al lago y ya sacamos el pez de esta estación del centro comunitario. Así no te voy a esperar después de un año. Centro comunitario. La pecera tiene los peces del lago perca carpa siluris turión. No me suena que haya sacado ninguno de esos. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de pescación. De paso, subimos un poquito de nivel que tengo bajo. Ah, tengo nivel 3. Sentía menos. Y si de camino vemos frambuesas, que no sé si todavía están las frambuesas. Pero subimos frambuesas solo para recolectarlo, vamos recolectando y subimos a nivel 4 y sacamos ya la resinera. Que nos vendría bien. No, parece que no se puede cruzar el río ese. Consejo es guardar todas las cosechas y cosas obtenidas hasta el final de la estación. ¿Por qué? Ah, es lo mío. Está la muchacha esta. La anguila me sirve para el centro comunitario. La anguila creo que era del océano. No, ¿de qué era la anguila? Era una especie más... Uy, qué rico. Gracias. Creo que era una especie difícil de sacar. No sé de qué. Ah, porque es nocturno. Creo que es nocturno del océano. La verdad que lo podría sacar. Tranquilísimamente, ¿eh? Pero, mira, el luce, el besuado y la anguila. Me suena que la anguila una vez había sido el último que me... Tipo, el único que me quedaba. Lo voy a comprar esos 500. Y el resto me empocó. Bueno, anchua de hecho también lo necesito. Curiosamente. La semilla rara la voy a comprar, boludo, me re sirve. Gracias, me voy a... ¿Te hiciste uno para vos? ¿Cuándo has curvilósito, tranquilito? Bienvenido. Toma. Qué rico. A su salud. ¿Me diste tu taza? Sí. ¿La querés? Ay, qué rico café, la puta madre. Gracias, amigo. Qué rico. Qué rico. Ok. Yo vine acá a pescar y no veo nada para recolidar frambuesas. Claramente no hay más. Qué poco que dura la estación de frambuesas. Son cinco días, ¿no? Unas semanas y dos. Olé, ladito. La semilla rara me sirve. Siempre que se ve, está bueno comprarla. Porque son bastante gold las semillas. Después estás en el... Cada una de estas que siembre, o sea que coseche, me la voy a guardar para cuando tenga el semillero. Y cuando tenga el semillero y el invernadero, hacemos más semillas de las semillas raras y las vamos replantando. Tarda toda una temporada, lo que es un montón, pero está bueno tener todo el... Todo el invernadero o de semillas raras o de carambulas. Creo que esta es más. Esta es mejor, en realidad, que la carambula. Si no, yo... Cuando venía a estudiar quería comprar un helado y pasé a la regla de herida. No puedo leer el chat mientras pesco al mismo tiempo, boludo. Mejor pescar en el océano. Fua, loco. Agradezco los consejos, pero cálmate un poco, boludo. Cada vez que veo un mensaje tuyo me está diciendo qué hacer. Dije, vine a pescar al lago para sacar el pez del centro comunitario. O sea, lo dije. Vine a pescar acá para sacar estos peces. a ver si puedo sacar alguno en esta estación que no me acuerdo de memoria. ¿Cuándo es cangrejo? Relájate un poco con los consejos. Sé jugar bastante a tu robos. ¿Todo tranqui, cangrejo? Crap. Alón de cangrejo podría hacerme unas... Soy yo más difícil. No, me parece que es igual pescar. Me suena que es igual. De hecho, no vi nada nuevo de pescar. No vi ningún pescado nuevo, no vi hasta ahora. Cofres tampoco. Como que esto más o menos lo mismo. Eso, estaba diciendo. Podría hacer unas trampas de cangrejo. Todavía que se amanezco en canoa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, esto, vi nuevo. Es verdad, la gelatina. Eso sí lo había visto nuevo. Es verdad. Magia del bosque. La gelatina. Había sacado un azul. Acá. Había sacado un azul y ahora sacó una verde. Una raja la tiene que encontrar en agua fresca. Claro, es de cuerpo de agua, ¿no? Esta es la del océano de mar y esta es la de río. Asumo que te dan la misma cantidad de energía, supongo. ¿Y qué me va a fijar? La trampa de cangrejo. ¿La tengo bloqueada la trampa? Sí. Ah, pero es con tres de hierro. Cada una es una banda. Ok, entonces no. Ah, por la lluvia, boludo. ¿De dónde sos, cangrejo? Si querés contarlo. Sí, la tormenta que hubo, boludo. Ya no llueve más, ¿no? ¿O volvía a llover? Creo que no llovía más. De Uruguay. Claro, Uruguay al sur estaba complicado. Al sur de Uruguay, al norte de... Toda la zona del Río de la Plata. Al norte de Buenos Aires y... Entre ríos un poquito. Toda esa parte quilombo. Yo soy la capital de Argentina. Y un desastre. Un desastre. Pero bueno, además de las gelatinas no vi nada nuevo por ahora. De la pesca. A lo mejor hay... ¿Habrá peces nuevos? No creo. Si hubiese peces nuevos los hubiese metido en el centro comunitario. ¿Un diamante? Pará, Flaco. Un montón. ¿De verdad me diste un diamante? Piscando me diste un diamante. Es un montón. O sea, yo le agradezco. Se lo voy a dar a Gunter igual. Tranquilísimamente. Se picó ese lago, boludo. Tremendo. Un diamante. Piscando es un montón. Para hacerte una pala. Ahí va. Para hacerte una pala de diamante. Perdón. Si me disculpan, en un segundo me voy a mutear. Me voy a sacar los mocos. Dios mío, que enfermo que estoy. Ok. Cambio el clima. Sí, me arruinó. En realidad ya estoy mejor. Ayer estaba malo y estoy mejorando. De hecho, ¿viste cuando sentís el moco líquido que se te cae? Eso es que se te está yendo ya, que estás pipa. Ayer estaba choyito. Qué rico va fue, amor. Gracias. No, ahí no llegué. Sos un enfermo, si, literalmente. Ayer estaba choyito y hoy era mañana. Ahora estoy mejor. Sopa de pollo. Ayer me comí una sopita antes de irme a dormir y me comí una sopa de choclo, pero de la nori instantánea. ¿Cómo andás, mono? ¿Tú tranquilo? Tú, 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 tú. El moco agüita juega. Está pesante cuando se está yendo, claro. A mí ya se me está yendo, por suerte. Un té de berenjina. ¿Qué chota es un té de berenjina? ¿Cómo andás, Federilio? Bienvenido. Nunca escuché hablar del té de berenjina. Qué locura. ¿Es rico? A mí la berenjina me gusta, pero un té ni la he conocido. Qué locura. Refriado producido por el cambio de clima es horrible, pero prefiero seguir sufriendo. Sí, el calor es una poronga. Me alegro mucho de que se esté yendo. Igual más o menos, porque esta semana van a volver a hacer 20 largos, 26 algunos días. O sea, todavía no se terminó de ir el hijo de puta. Y eso ya está en el otoño, oficialmente. Pero bueno, asumo que hasta abril va a ser calorcito. Y ya en abril empezará a bajar la temperatura. ¿27, 28? Mierda. Qué asco. Me hacía pusir una esnora delante de la puerta y flasheé con llamarlos para hacer canja. En invierno había sopa de pollo. ¿Lo llamaste? ¿Y qué te dijeron? ¿Que no? ¿Por cómo me lo dijiste? Té zapallo. ¿Qué son estos tés exóticos que no conocía, gente? Nadie lo voy a llamar. Ah, boludo. Ah, flasheaste, pero no lo hiciste. Soy un microbio. No te creas, mono, eh. No haces ningún microbio, boludo. ¿Qué decís? Igual se lleva mucho. Asumo que lo decís porque no tenés un millón de suscriptores, pero se lleva mucho lo de hacer colaboraciones hoy en día con canales que están en crecimiento. ¿Por qué vos que tenés 50.000 suscriptores en YouTube? Una movida, sí. Y en Twitch casi 100 viewers cada vez que te veo. 48.000, un montón, boludo. Sí, se lleva, eh. Con gente en crecimiento porque, claro, después creces, creces, creces y a vos ya te tienen. Porque te tenían cuando te tenías poco. 60, ¿sí? Ayer, hoy, a la mañana, ayer te vi con 80 casi. Tiene manzanilla yo con leche. Lo mejor que he tomado. Sí, a mí mucho el de manzanilla no me gusta. Bienvenido, Lucho, por cierto. Estás en tu prime, no, no, no está en crecimiento. Está en eso. ¿Dónde sos? Yo voy de capital. Argentina. Levanta la cabeza rey, claro, Pepe. Sos el mismísimo monobito. Que se te cae la corona. Vos estás prendiendo igual re temprano, ¿no? Hoy prendiste que a las 9, 10? ¿9? Ah, vos siempre prendes tempranito. Yo el bato vende gorroso. Sí, sí, estoy. Lo que pasa es que no me vende nada muy especial. Lubina no estaba en el centro humanitario la Lubina, ¿no? No saqué nada de todo esto. Esto debe ser todo de estación, boludo, porque no saqué nada de todo esto. Me parece que la Lubina no está en ningún lado. Dios mío, calmate un poco, gorda. Ahí está, abajo tuyo. Bueno, devuelve la Lubina, toda esta basura no me interesa. El diamante se lo voy a llevar al Gunther desde ya, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. 9 y media fijo. Ahora que me estoy levantando de temprano, siempre que me despierto, veo que está seguido en Twitch. Esto es para el centro humanitario. A veces me quedo mirando, no suelo hablar en el chat, pero me quedo mirando a veces. La Coca-Cola, ¿para qué sirve? Es comida. Te da energía y salud. Para lo poco que te da, honestamente, la voy a vender a la mierda. Por 13 energías prefiero no tomarme nada. Por el acento pensé que eras uruguayo. No, no, soy bien porteño, doy asco de lo porteño que soy. A veces me voy a asco a mí mismo. Bueno. Y esto para Gunther también. Te lo encontré, ¿qué? Te lo encontré, el agua está repudrida, esa Coca. Porteño, me voy. A ver, lo respeto. Si te vas porque soy porteño, la verdad que te respeto un poquito más. Cuando vendés la Coca-Cola se considera basura y me parece perfecto. Y me parece perfecto. Igual te dan un poquitito de plata si no me equivoco. Porque las basuras generalmente no te la pagan, pero la Coca-Cola creo que sí. Porteño, un follow y me voy. Vaya, vaya. A esto ya leí. Mañana no llueve, ¿no? Pero la puta madre. Si fuera Pepsi, me lo piensan. Agricultura 4, perfecto. Nos sacamos la envasadora y empezamos a hacer mermeladita. Las próximas... Saqué 7000, boludo. Mierda. Mirá, 3100 por las 11 mayonesas y por las frambuesas 3800 más o menos. Una locura, boludo. La mitad de la segunda cosecha de las frambuesas las voy a hacer mermelada. Me parece que va a ser lo mejor. ¿Te parece? Sí. Me parece perfecto. A mí también. Ah, ahí está el librero. Ok. ¿Le puedo comprar algo al libro? Tengo 14. Pasa, prefiero ahorrar para el maíz y para el melón. Aunque melón tengo un par de semillas, ¿eh? Esto va a ser cultivo de verano. Tomate, chile, aranda y melón. ¡Ah! El... Ah, pero no estamos en verano, pero todo. Vamos a ir a otoño. Ahí va. Maíz, berenjena, calabaza y ñame. ¿Qué mía razón, ñame, boludo? Vamos a hacer full maíz y calabaza. Maíz y calabaza. Y vamos a hacer un poco de ñame y un poco de berenjena para el centro comunitario. Y poco más. Tengo que sacar algo de oro, ¿no? Calabaza, sumo, calabaza. O maíz. Maíz de oro no estaría mal. Maíz de oro no estaría mal. Ok. Ñame. No sé qué es el ñame. Ñame. Presente de gato, gato. Se llama risotto. Ahora tienes vos, ¿no? Ahí tiene flor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué hace pedazo de simulacro peronista? Viste lo del Dracmodogma 2 peronista, peronista. ¿Qué? No sé. Bueno. Y con orgullo, papá. No, ¿y este? ¿Este qué quiere? Ah, vos me venías a pedir un algo, ¿no? Ah, setas o murci... Ahora son setas, lo de la cueva. Ahora son setas. Ah, no, bro. Siempre fue setas o murciélagos. Claro, murciélagos te da fruta. ¿Qué me conviene más? ¿La fruta o la seta? Con la fruta puedo hacer mermelada. Setas. Pero con la fruta puedo hacer mermelada. Es peronista absurdo. A ver qué cosa queda eso. Con los murciélagos puedo hacer... Con la fruta puedo hacer mermelada. Me parece que voy a ir con la fruta. Gracias, Demetrius, querido. Mirá, ahí salió el... El esto. La judía verde. Con eso ya podemos... Y las patatas. Perfecto. Ya podemos ir a llenar la... El centro comunitario. Y el arroz. Ya que estamos. Con el arroz puedo hacer algo. No me acuerdo. Sin molear. Claro, esto procesarlo. Con un aparato que claramente no tengo. Así que lo voy a mandar a mierda. Me quedo con... Una patata. Ahí va. Una patata y una judía. Ah, la judía ya la tenía. Faltaba la patata nada más. Y con eso vamos a llenar el centro comunitario. Perfecto. Haría el alcohol si me metes en el barril. Ahí va. Vamos a hacer... Si puedo. ¿Puedo hacer una... Sí, una envasadora con carbón. Carbón. Piedra, madera. Hacemos... Hago dos. Voy a hacer dos. De momento las voy a poner acá. Más adelante las pondré en algún lugar más. Mejor. Pero de momento las pongo ahí. Y hago... Frambuesa hasta que crezcan las frutillas. Hago dos de frambuesa. Ah, tendría que terminar de regar. Dios. No tengo ni idea de qué está pasando en mi chat en este momento. ¿Con qué personaje de este juego? ¿Tendrías sexo? ¿Qué usas? ¿Tendrías sexo? Ok. La respuesta correcta era con ninguno. Estoy casado. Ah, no. Hija de puta. No hay carro. No hay carro. No hay problema. Llega a corromper el chat. ¿Qué juego es y qué hay que hacer? Se llama Rocket League. Y va de carreras de autos. Está bueno. Ahora mismo estoy cosechando mi... Con las cosas con las que se hacen los neumáticos. ¿Sabías que los neumáticos se hacen a... A veces hay plantas. Bueno, neumáticos veganos, boludo. Vale, ¿y el otro? ¿Y el otro qué? Estás cosechando caucho, clor. Que no es Rocket League. Estoy jugando a Starry Valley. Es un juego de hacer una granjita. Me sorprende que haya gente que no lo conozca. Pero de verdad, de verdad me sorprende mucho que haya gente que no lo conozca a Starry Valley. Me parece muy flashero. Es el tipo de granja nueva, sí. La de pradera. ¿Cómo andan pollos? Ya ofreció el árbol de amortiguadores. Retorno de la estrella de Jain. Creo que nunca en mi vida hice amistad con Jain. Me parece el NPC más estúpido que existe. Es completamente odiable. Así que no sé ni por qué, no sé ni cómo es. Honestamente. Es mejor que la estándar. Y empezás con un corral y dos pollos. A mí me parece bastante... Bastante fuerte. Es alcohólico. A ver, hacer el... Obviamente está muy mal, pero... Solo eso. Miren el remolque. ¿No había ido con Marnie, Jain? Pan había ido en el remolque. Siento que tenía que hacer algo hoy. No me acuerdo qué. Ah, ir a buscar mi pico. ¿Algo más? ¿Solo ir a buscar mi pico? Es una que tenía que hacer algo más. Buenas teorías que los padres los maltrataban. ¿Puedo estar? Soy yo, te faltó regalo una. ¿Puedes ser? No, no, fío. Casarse con Jain es el verdadero de Canfixing. ¿Puedes ir a vender las cosas con Pierre? ¿Qué cosas? Ah, tenía que llevar las cosas al centro comunitario. Eso tenía que hacer. Es verdad. Igual tremendo Gil. Jain, sí, es un pelotudo. Sí, que te haga llenas especiales. Es verdad, pero... Yo me te apreo todo. Buenas tardes, brother. Dame Picardo. ¿Me vas al librero? Prefiero gastarme la plata en semillas, honestamente. Honestamente, honestamente. El día 27... Que ya voy a haber cosechado todo. Voy a mejorar la... La regadera. Podemos chusmear el librero, pero me gustaría no gastar plata al pego. No me gustaría. Yo generalmente me casaba con Lea. La que me gusta es este. Este me gusta. Este está bastante bien. Son 3.000 es un montón. No voy a gastar plata en esto. No voy a casar con nadie porque no me deja. Pero le pregunté y le pedí permiso, mi hijo. No, no, pues. Me asintió con la cabeza. ¿Cuándo es mi pana? Dije que nadie me lo cojo. Sí, pero me lo decís con una mirada de odio. Bueno. No me puedo casar, gente. No me deja. No te pido, me le cuento. Me moro, chas. ¿Le cambiaron algo en la mecánica de los hijos? Y del... Del casamiento. Ah, le tiene que llevar el diamante a Bunt. No es verdad, me lo olvido. Va, ya me lo he hecho. ¿Sí? ¿Qué tal le voy a convencerla para que juegue con vos y te case con ella? Se lo propuse, pero mi hija no va a jugar aburrido. Que se case con la que más se parezca. O sea, puede ser motivo de discusión. Puede ser motivo de discusión eso. ¿Aburrido? Sí, le parece aburrido. ¿A ustedes les parece? Tengo que poner el pez del... Dios mío, no encuentro el pez que tengo que poner. Este lo tengo que poner acá y este lo tengo que poner acá. Ok. Refle. ¿Te gusta el estar de vos? ¿No te gusta? Lo tengo. Lo tiene. O sea, no tiene disparos y explosiones como le gusta a ella. Tiene un poco la misma vibe que el Sims. ¿Estás jugando el Sims? No, tiene la misma vibe. Tiene la misma vibe que el Sims. ¿Qué no? ¿Estás jugando el Sims? ¿Quién no va a tener la misma vibe que el Sims? Vamos a hacer esto. Reconexión. Ah, no, no es reconexión. Qué boludo. Es arriba. Acá. Te voy a poner cultivos de primavera. ¿Esto qué me daba? No me acuerdo ni qué me daba esto. Ah, acelerador. Eh, no está mal. Y en origen artesanal tenemos que poner los dos huevos. ¡Mi dos huevos! ¿Le gusta el Doom? No creo. No creo. ¿Cuántas espinas? Que andas jugando es tarde igual. Mirá, desbloqueamos la cantera. La cantera, la caldera. Que es con cobre y hierro. Movidas de la mina. Y la única que me faltaría sería esta de acá. La Vault. Que es plata. Mucha plata. Acá tenemos... Ah, es uno de acá. Pensé que eran cinco. Uno de cada. Qué poco. Esto es una boludez también. Y esto es una boludez. Es una boludez esto. Ah, y te repara la vagonita. Este está bastante bien. Este habría que hacerlo cuanto antes. Supongo que para invierno lo vamos a ver completado. Que es cuando vamos a la mina. En invierno. ¿Algo más tiene que hacer hoy? No, no. ¿Importante? Creo que no. Una pinta de que si Flor jugase a Genshin se la pasarían en el Relajaterra. Juegos a Genshin. Juegos a Genshin. Hace mucho no juegues. ¿Qué es? Relájate. Ah, Relájate Tira. Se lo pasarían Relájate Tira. Yo jugaba a desbloquear el mapa. ¿A desbloquear qué? El mapa. El mapa. Exploradora. Esto lo vamos a bajar por acá. ¿Y qué hacemos con el resto? Tengo mucha energía. ¿Dicen que puedo arrullar la mina? Nada. ¿Cinco pisos? ¿Sacamos cinco pisos hoy ni en pido, no? ¿Dicen que sacamos cinco pisos de mina? Probablemente no hay. Encima no tengo espacio en el cofre. ¿Por la puta madre? Te voy a hacer otro cofre. De hecho podríamos separar un poquito las cosas. Así, por ejemplo. Dame esto. La espada. Y... Me llevo zanahorias. Y a ver si llego a arrullar cinco pisos de mina. Si no, tampoco pasa nada. ¿Por qué no guardas gorros en el ropero? Es verdad que existe el ropero, boludo. Me había olvidado completamente. Tienes toda la razón del mundo. Ahora cuando vuelvo. Voy a ver si puedo meter cinco pisos de mina. No creo. Son las cuatro de la tarde ya. Pero bueno, no pasa nada. Tengo mucha energía como para irme a Rommel. Si tenemos un poco de suerte. Además ya en el piso 40 llegamos a... No se ve una mierda. Qué piso desagradable. Pero bueno. En diez pisos ya conseguimos IR con IR y todo. Mejoramos la... La titira. La regadera. Hola, Kaku. Tenés tres perros para vender. Uno grande. A 500, uno medio. A 300. ¿Cuánto vendés el chiquito? Sos un pelotudo. ¿Cuándo se desbloquea el sauna? El primero de verano, creo. La pegó una chota, boludo. Dios, no se moría más el bichito. Casi que arrollaría los pisos. Porque no quiero más cobre para nada. Prefiero llegar lo más rápido posible al IR. Sí, vamos. Estos pisos oscuros son un asco. Tengo como diez en casa de cobre. Bueno, los cristales de tierra me sirven para los... Ah, que mayonecieras. Ya tengo cinco. Estos diez pisos la verdad que no me sirven de mucho. Pero bueno. No sé, Nuri. Ya veremos. Qué buen sistema de combate, ¿viste? Lo dije el otro día. Es lo único. Estar igual y que... Creo que... No es... Sublime. Porque el juego me parece... Perfecto. El sistema de combate es como tan... El combate en general es tan... Meh. Como que siento que no pega, ¿no? Clic, clic, dice que sí, re molesto. ¿Había una escalera acá o flashe? No sacó la escalera. Sí, me veo en los pisos que no se ve nada. Entonces tenía que estar peleando oscura. Una paja, la verdad. Combate en general. Este juego es... Es lo único que no me cierra. ¿Qué me pegó? Murciélago. Ni lo vi. Murciélago negro en oscuridad por completo. Un juego que más tarde de volver y poder pelear con bichos que sienten medio raros. Sí, ¿no? Porque es un juego tan chill, tan tranquilito. Así de granja y de pana. Que de repente te metes una mina de monstruos y dices... What the fuck? Vámonos. Porque quería hacer cinco pisos. Hice cinco pisos. Bienvenido. Soy Shikari. 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 ¿Qué onda, mariquitos? ¿Ten aquí? ¿Y qué onda? Shianfreak. ¿Ten aquí? Medio terraria. ¿Qué cosa? ¿Esto le vale? No. Hay un momento en que lo chill ya me aburre. Sí. Que sí. Puede ser. Es un juego. Yo soy un juego que agarro cada un par de años. Cuando lo agarro, lo agarro con ganas. Pero como que no es un juego que me la pasaría jugando. ¿Cuándo escudé? Vale. No veo gusanito por ningún lado. Tengo mala suerte con los gusanos. El cristal lo voy a vender. ¿Me servía para algo más? Si no, lo vendo a la mierda. Me lo quedo por las dudas, pero... Otra mayonesera no voy a hacer. Y no sé si había algo más para usar. Con el coso ese. Con el cristal terrestre. ¿Y la madera no va acá? Pero, mierda. El cofre correcto. Voy a hacer un horno extra. Estoy quedando sin piedra, boludo. Acabo, ahorita un poco la mina. Ahí va. Y con dos hornos somos un poquitito más eficientes. Esto lo voy a guardar acá. Esto lo voy a guardar acá. Y me llevo... Esto así. Ok. Ahora bien. Estoy tranquilo, eh. Veniría tres. Paso con Core Keeper. Yo con Core Keeper llegué hasta el... O sea, maté los primeros tres jefes. Y abrí el Core. Y ahí me quedé. Tipo, nunca fui al... Al bloquee más allá. Porque nunca pude encontrar el lugar para abrir la pared. ¿Me acuerdas? Me quedé buscando el lugar para pasar la pared esa. Y nunca encontré ahí medio paja. Seguí buscando y nunca bajué. Pero juegazo. Con el equipo. Ya vamos a llegar a... A otoño con... 20 lucas. Un montón de plata. Me da el festival, es verdad. El Félix. Claro, nunca lo pedí a ese. La coliflor me servía para hacer la misión de Jody, ¿no? Hay que darle ese. Hay que darle una coliflor a Jody. Así que voy a quedarme con esta. Y el resto la vendo. ¿Estás planteando el Core? Mira. No, ya sé que la pared se abre tocando otra. Pero... No puedes pasar por cualquier lado. O sea, la pared se abre. Pero no por cualquier lado puedes llegar... Al siguiente bioma. Porque hay una piedra que no se puede romper. Si no me llego. Me acuerdo de eso. Que no podía pasar porque no podía romper la piedra. Puede ser. Estoy bastante seguro porque me quedé ahí. Fui mucha suerte, lo cambiaron. Quizás abriste la pared justo donde estaba el camino. Pero me acuerdo que no podía pasar. 46 pesos para el corekeeper. Y yo probablemente también lo pagué poquísimo. Qué buen haul. Está muy bueno la verdad el corekeeper. Muy muy bueno. Debería retomar algún día. Yo le había regado este, ¿no? Tu 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 tu. Si, tengo bastante cobre. 23 mierda. Ahí va. Me quedo con uno. Que se lo vamos a llevar a Jody ahora. Ya que estamos. Le llevo el diamante a Gunther. Gunther Tag. Y... Un poco más hoy. Me llevo también la... La caña. Y pescamos un poquito. La caña y la hoz. Por si encuentro gusanitos. Por favor. Quiero gusanitos. Terraria compré 56 pesos el año pasado. Ahí sí. Terraria... Antes de que lo dolaricen estaba 140 pesos. 130 pesos. Y ahora andas a ver dónde está. Hacha. Hacha. ¿Qué pasa con hacha? 4K. Claro. Decime la compraste en... En sale. No, no. Deprimamos con estirar antes de la valorización. No, poste. Está el pedo. Gunther. Queridísimo. Tengo un diamante, me la uso. Toma, pipi. Pop. Es un gasto de diamante, pero bueno, es que hay que dárselo a ver. Lo juega en el Game Pass, claro. Y sí, el Game Pass, la verdad, que es la manera de jugar hoy en día. Es muy bueno el Game Pass. Jody vivía acá, ¿no? El azul. No, esto es una 2. Dejaste un diamante en 126. Acá había Jody, ¿no? Sí. Toma. No, por favor. 350 con un coliflor. En Argentina diría que Game Pass es prácticamente la única manera de jugar. Y hoy en día sí. Igual, joder. Insisto que en el Microsoft Store podés comprar juegos a pesos todavía. Es una asada, no una os. Bueno, yo le digo os. Tome a romper la pelota. Yo le digo os, boludo. Ya sé que no es una os, pero yo le digo os. Claro, la os es lo que tiene. Para hacer bujo. No. Cómo me alegro que la he llegado bien al cole si la verdad que sí. ¡Mirá, gusanitos! Ojo, y encima me dio arcilla. Qué bien, boludo. La osa y el peseta. No, acá también tenés una osa. La joe. Voy a pescar un ratito. El Palvor a 100 pesos lo compré. Claro, el Palvor salió hace un mes. Sí, es que la Microsoft Store está en pesos todavía. Entonces conviene comprar juegos ahí. En el Steam. Pero bueno, Game Pass es una locura. ¿Cuántas dos, querido? Le hice una amenaza de bomba. Me pasó muchas veces en la escuela secundaria. Muchas veces. Era, es normal. Era normal en mis tiempos. En mis tiempos. ¿Tú tenés que ir a talk? El día a día, sí, es normal. 100 pesos el Palvor. ¿Sigue estando 100 pesos? ¿O había descuento? Esa sería la primera que no me acusó. No me acuerdo que no había visto. Estaba muy bien, todavía jueguitos. ¿El Corea? Sí. Yo la última es que lo abrí y que había metido un montón de cosas nuevas. Y dije, uh, mira. Todo volvía a jugarlo. Y no lo jugué nada más. Me retiro, dale. Bueno, vaya la vida. Lo he hecho. Se enfermiza la cantidad de cosas que hay. Yo lo dije cuando lo jugué. En su momento hice una serie de core equipar. Y cuando salió. Y lo dije en su momento. Este juego tiene el potencial que tiene Terraria. Si hacen las cosas, vean. Y Terraria es un juego. ¿Esto es atún? Ah, no. Es anchoa. Qué pena. Esos juegos tienen potencial que Terraria. Y Terraria tiene contenido. Terraria tiene contenido. Así que si siguen haciendo las cosas, vean. Core. Puede llegar a ser una locura. Está en Arley todavía, ¿no? Muy tediosas. Sí, como Terraria. Como las docientas. Al final de las misiones de pesca. Vuelvo, se me cae la boca. Al final de las misiones de pesca las hice con el... Con varios personajes. O sea, me queré como 10 personajes y daba 10 misiones por... Por día. Porque si no... No te lo platinaste todavía, Nori. ¿Qué te falta? Yo me lo platiné en 60 horas. O sea, luego. 40 loros me quedan los 6 en 60 horas. Me pasé el juego y me hice todos los loros. ¿Los nuevos? No son tan complicados, ¿eh? No son tan complicados. Sí, con varios NPCs está pagando un poco. ¿La 1.0 sale este año? Mira. A lo mejor cuando salga la 1.0 lo probamos en Steam. En Steam. En stream. Acá en Twitch. No estaría mal. Están los mocosos, ¿eh? Estoy un mocoso. No son para tanto, la verdad que los únicos dos logros son una paja, Nori. Son lo de la misión de pesca, con NPCs los sacas en un toque. O sea, con NPCs. Con muchos personajes los sacas en un toque. Y el de... Y el de purificar todo el mundo. ¿Te creas un mundo nuevo? Y no es para tanto, tampoco. La verdad. Te creas un mundo de cero, un mundo pequeño. Y si tenés la suerte de que te toques solo un lado de corrupción. No sé si no me toques. Un 10 minutos lo tenés hecho. La verdad, es una brudas. Estoy siendo soñado, muy bien. La verdad que me parece muy bueno tu contenido. No siempre empiezas subiendo los mismos juegos. El espectador se aburra y deja de verte. Pero no te encontras la forma de seguir haciendo contenido. Con el mismo juego base. Al final, por más repetido que sea, siempre. Y es para meterle un toque especial. Un capo. Gracias, Pipi. Te hago un saludo y no hace falta que lo digas. El espectador más. Gracias, Adelilo. ¿Cómo estás, che? Bienvenido. Me alegra mucho que te guste el contenido mío. Me gusta mucho. Me alegro mucho, mucho. La verdad. Sí, ahí están las gotas. Me alegro mucho. Sí, siempre intento asumir a las de sonboy. Siempre intento buscar a las maneras. Porque si no, termina siendo, claro. Muy repetitivo. Siempre que vuelvo al sonboy, intento hacerlo de alguna manera distinta. Con alguna movida que cambie un poco la experiencia. Como para hacer un... Un video piola y único. Más que nada. Y único. Siempre ando buscando mods así distintos. Como el otro día jugamos con el personaje de Sigo, que estuvo bastante bocado. Nada, me alegro que tú tengas en los videos, amigo. Tú, 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 tú. ¿Por qué te estás escuchando ese? Ni en pedo voy a ponerlo por acá en Tarraria. ¿Este río, Belia? ¿Cómo estás? Tarraria me lo pasé porque me lo quería platinar, uno. Y me lo platiné al fin. Y bueno, es tarde, es parte de la experiencia, ¿no? Tenía mucha paja. Al principio lo quería hacer normal. El... Las misiones de pesca. Las quería hacer una por día, como Dios manda. No le dije, no, esto es una paja. Cuando iba 60, creo, iba a 60 misiones. Entonces, dije, fuá, todavía me faltan 140. No hay chance. No, Coca, que yo sepa no. Tarraria ya no va a subir más actualizaciones. Supongo que no, no se sabe. Claro, eso dijeron la 1-4 y después salió... Salieron muchas cosas más. No se sabe con Tarraria, honestamente. Supuestamente el juego ya había terminado su desarrollo y siguieron metiendo cosas. Sigue metiendo cosas a día de hoy. Por más mínimas que sean. Así que, no se sabe. A lo mejor mañana denuncian la 1-6. Danos. Raro que hay un menúcito de esa forma de jugarlo y mostrarlo. Listo, parece interesante y a mí me parece un juegazo. Me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. Es un juegazo, es un juegazo. Tum, tum, tum. Pero con los gusanitos, ¿eh? Uno solo. Esto me sirvía. El resto creo que lo puedo vender. Esto me servía para el centro humanitario, creo. No sé. No sé. Me gilló. Bien. Esto lo arranjamos por acá. Esto no. Esto va con la caña. Ahí va. Yo hice los... No hice los pollos hoy. Me olvidé de hacer los pollos hoy. A veces me pasa, a veces me cuelgo y me olvido de hacer los pollos. Los animales en general. Me olvidé completamente. Ahí va. Ahora sí. Vamos a dormir. Ya es medio tarde, no creo ni que salgan. Pero me gustaría que coman. Porque no comieron, boludo. Me voy a dar comida yo. Qué, boludo. Cómo colgué. Estoy medio cansado. Eh... Estoy enfermo, pero estoy bien. O sea, estoy enfermo. Así que a lo mejor por eso me he descansado. Ah, sí tienen comida ahí. Qué, boludo. Pero no, estoy mejor. Estoy mejor. ¿De qué va el jueguito? De tener una granja. Esto lo voy a dejar acá. Ya estoy. Ya sé, jambe, boludo. Ya lo sé. Si tengo 800 dólares en este juego. A verme. Pizca 4. Cebo de lujo. Esto no. Cebo de lujo no. Uf. Agricultura nivel 5. Y cultivo siempre. Los cultivos no están rotísimos. Son la manera de ganar plata en este juego. Los cultivos. Los animales también, pero... 10% extra en cultivos es una locura. Me encantó lo único que yo no tenía como poder jugar en casi todos los videos. Me alegro, me alegro, pipí. Pero siempre me gusta cuando la gente me dice que consuelo el juego por mí. Me parece una locura. Me parece refrayero. Fua. Me alegro. Mañana llueve. Mañana habría que ir a la mina. Tu, 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 ru, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Hicemos de Terraria. Ese no lo había escuchado, boludo. Terraria. Estaba tranquila que hay días. Me va a faltar uno de agua No, no Alcanzo justo, que bien Tranquilito, tranquilito Buenos días mis pollos Cuatro huevos Che, estos huevos chiquitos Comprá dos semillas de fresa Para que es simétrico No puedo, te la venden solo en el festival De la primera O sea, ya no puedo comprar Compras una sola vez por mes O sea, por año No les voy a mentir Acaba de empezar No fui al baile O es hoy el baile Es hoy el baile, ¿no? Creo que es hoy el baile Yo siempre lo sueño de un chico Encontrar un juego con características Como decir, pero con mecánica de apocalipsis Claro, ahí encontraste Project Zomobile Qué locura Claro, sí, es realista O intenta hacerlo Al menos, vista isométrica Es hoy el baile, ¿no? Ahí vamos, ahí tenemos el baile Bueno, hacemos tiempo hasta las nueve Que es el baile Y después ya vamos a dormir de alguna Y mañana vamos a la mina Tum, 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 tum De verdad no me puedo pasar ahí Con las divis Todo en elito Ahí va La danza No voy a bailar con nadie Porque no tengo relación con nadie en este juego Así que todos me dan eso y que no Así que No voy a hablar con nadie Es más, no voy a ni hablar con NPCs ¿A vos te puedo comprar algo interesante? Me espantapájaros Y poco más No voy a ni hablar con la gente No me interesa No estoy para asados sociales Terminame el baile de mierda No quiero ni hacer sociales El primer año de los NPCs No me interesan A partir del segundo año A lo mejor hablamos con Janto Nos casamos Tenemos hijos O lo que sea Primer año Me da igual Soy un ermitaño Yo a lo mío ¿Cómo hiciste para sacar eno? No sé Lo conseguí de algo Tocan cara No sé dónde lo conseguí Lo conseguí de algún lado No me acuerdo Ah no Empezás con 15 Empezás con 15 En vez de 15 chigurías Están 15 de eno Ahí va Se lo puedes comprar A Marni igual No pasa nada Da du afán Impresionante No estaba No estaba traducido Eso Pantapájaros raros Podemos ir Ya salió la mermelada No voy a Voy a guardar una Primero Para el centro Humanitario La otra voy a vender Y no voy a poner A ver Porque creo que Mañana ya salen Las frambuesas Entonces prefiero Hacer la mermelada Frambuesa Honestamente No No Adriel No pasa nada No te preocupes Con que estés acá Y frotando de stream Es suficiente No te hagas problema A vender esto Me voy a acostar a dormir Ya 25 Ya casi terminamos el mes A dormir Y ahora día 5 Hoy vamos a la mina Full día de mina Hola Pancho Primero voy a mear Que me arremio Ahora vengo Dios Me hacía mucho píjula ¿Para cuándo es Rimbor? No tengo plan ¿Para cuándo es Rimbor? Ahora mismo En realidad Va a lo mejor Estuve pensando Que en vez de empezar Una serie de Zomboid Como tengo varios videos Planeados de Zomboid En Cacón Directo A lo mejor arranco una serie O de Rimbor O de Kenji No sé Árboles frutales No sé No te preocupes Pero no tengo claro Honestamente Mirá Esto ya no vuelve a crecer Las frambuesas Crecen hoy ¿Vuelven a crecer? 5, 26, 27, 28 No, en 3 días no crecen O sea, esto ya no lo tengo De regar más Vamos a vender Las doradas Y las plateadas Y me voy a quedar Con 15 16 ¿Me puedo agarrar una? Sí, 16 Así son pares Y vamos a hacer Mermelada de frambuesa De frambuesa no, de fresa O sea, de frutilla Ahí va Mejor Esto lo voy a vender también Que ya lo hice ¿No? Se lo puedo vender Con la Facun City Esto era aquí Bienvenido Esto lo dejamos Me llevo la espada Y una antorcha Y zanahorias ¿Aceptás minis consejos? No necesito consejos Gracias Tengo muchas horas Estás pidiendo crema Espérate yo No Bueno Hay que darle Una pastilla al gatito No tengo ni idea Paco Vamos a la mina ¿Tienen de comer estos? Sí Tu 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 Ah Llega La tonuda Re fuerte No sé si lo escuchan ¿Lo escuchaste? Sí Tío mío Qué tornuda fuerte Es mucha gracia Cuando escucha a alguien Estornudando Tipo un vecino A veces les grito Salud ¿Se escucha? ¿Yo le dije salud? ¿Sí? ¿Cuándo mostrás? ¿Lo mostré? Vení ¿Lo quieren ver? Voy a mostrar al principio el stream Pasa como estaba Venga Es lindo el hijo de puta Es muy bonito Ahí gordito Dejate de mostrar Es lindo el hijo de puta Es naranja Es un tigrecito Es muy bonito Es muy lindo Es muy muy bonito Tiene tres meses Es una ratita chiquitito Tiene tres meses Es un bebecito Le está costando A la otra aceptarlo Este está re pancho Este llegó y se puso re pancho Se puso a comer Se puso a plorar Se puso a buscar A Ari Pero a Ari le está costando Integrar a alguien en su casa A un gato no Así que le gruñe A ver si puede llegar al piso 40 Ya al 40 Y me voy La verdad Porque ya en el 40 empezamos a A picar para el hierro Que poco me gustan las minas oscuras No veo nada Que comentario sacado de contexto puede sonar racista Que poco me gustan las minas oscuras Contexto gente por favor Les pido Manzanilla no se viene al pelaje ¿Cómo? Pasada de partida de la selección ¿Juega la selección hoy? ¿Por qué juega la selección? Sí, sí Qué buen clip Un poco sacable de contexto La verdad Lo que dije Bueno Cuando el nuevo se acerca a Ari Y pasa eso Qué le gruñe Pero creo que le tiene miedo Esta facha de risotto se llama Sí, sí Risotito Contra el salvador Pero ¿Por qué? ¿Va amistoso? Asumo que sí Amistoso Ah Eh No creo que lo voy a Me da un poco igual No te puedo decir Un solo jugador del salvador Para encima Ah, mirá Está Gil Gil Fernanfloo y listo Tengo dos gatos naranjas Y dándole eso Le aclaré Mira No tenía niña ¿Por qué no compras una espada mejor? Porque te dan espadas mejor En la misma mina Entonces Ah Fernanfloo es el salvador Ni puta idea Creo que nunca me había Vi un video de Fernanfloo En este momento No sabía que era el salvador No, pero jugador de fútbol O sea Jugador no conozco ninguno Tu, 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 tu Tudu 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 ¿Por qué acabo de vender la frambuesa y la vendí hoy? O sea, como 25.000 lo vamos a llevar el otoño. Eso es mucho maíz. ¿Y el maíz crece cuatro veces durante la estación? ¿Tres o cuatro veces? Más lo que crezca en verano, porque sigue del árbol el maíz. Qué buena inversión va a ser ese maíz. El tema, el problema, el problemón, es que todo el maíz que voy a comprar, lo voy a tener que cultivar, o sea, que regar yo. Vale, no es al principio. Hasta que consiga suficiente para expresores. Mira, ahí me salió una espada mejor. Hasta que consiga suficiente hierro para expresores. Voy a tener que regar todo yo. Y va a ser un montón para regar. Mucha energía. Me voy a estar toda la energía del día en regar maíz. Esto lo voy a sacar, porque tengo mucha plata. Así que no sé muy bien cómo hacer, la verdad. A lo mejor estos últimos días de este mes hago full mina. Full cueva. Si es que me sale la puta escalera, voy a tener que romper todos. Bueno. Todas las pi... Había una escalera ahí, la puta madre. Se van a hacer en temporada, vale más. Solo podés coger... Plantar en temporada. Hijo de una minita. ¿Cómo? ¿Se puede ir a las cosas o no? Bueno. No. Calmate, gorda. Va a durar un par de días eso. ¿Hasta que se acostumbra y tenga otro gato en casa? Va a durar un par de días. Estás enamorada, bien. Amor, estoy enamorada de alguien. Creo que no. ¿No? Sí, puede ser. No sé. Sí, sí. Sí, no. Por lo tanto, no llegué al piso 40 y ya me quedé sin energía. Qué mala suerte que estoy teniendo. Casi vendés fuera de temporada. No, vale lo mismo. O sea, mi respuesta en realidad fue... La intención de mi respuesta era... Solo podés cultivar en temporada, ergo. Lo que cosechás lo vendés apenas... O sea, lo vendés apenas cosechás. Y como cosechás en temporada... ¿Me explico? Pero no, no, vale lo mismo. No importa cuándo lo vendés. Me refería al juego. No, no. No estoy buscando pareja ahora mismo. Típico de Acuario. ¿Cómo sabés que soy de Acuario? What the fuck? ¿Entendiste? Ok, me alegro. La verdad que fue una forma rara de responder a tu pregunta, pero... En mi cabeza te respondí. Pero como el horto. No sé por qué. Perdón, estoy enfermo. Mi cabeza no funciona. Piso 30. Vamos, ¿no? Porque no tengo energía. Qué mala suerte. Tira chines. Qué arma de mierda. Me voy a tirar... Para qué la quiero. No la uso, la tiro chines. Pasa. Te juro, en mi cabeza te respondí. Pero claro, después lo pensé y dije... No. No te respondí. No te respondí. Pero ahora ya sé. Cerramos acá. Yo esto. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Los últimos dos días de la temporada. Esto me da igual, la verdad. Esto va a crecer mañana, supongo. Y estas dos cosas me dan igual. Y esto ya no crece más. Entonces no tengo que regar nada más. De acá está el primero de... De otoño. Así que estos últimos dos días voy a gastar toda mi energía en full cuevas. Full, full cuevas. ¿La cita roja la necesito? Creo que sí. No sé. Esto para el centro humanitario. Estos días que ganan los voy a usar full para cuevas. Y a ver si podemos empezar a sacar bastante hierro y empezar a hacer aspersores. El cuarzo necesito cremar también. Para los aspersores de... De nivel 2. Esto no va acá. Necesito mucho hierro. ¿Tengo más cuarzo acá? Sí, tengo... Perfecto. Es inteligente que guardarme el cuarzo, la verdad. Así que sí. Vamos a... Hacer full cuevas estos días. Esto por acá. Esto se lo tuve que llevar a Gunter. Esto bueno no te va a niar. Ok. Me llevo... Bueno, nada. Voy a ir así porque mañana voy a las cuevas de vuelta. Así que me llevo esto y me llevo a las zanahorias. Y mañana full cueva de vuelta. Eso sí. Voy a ir a dormir. Y el stream... Lo vamos a dejar por acá. A dormir. Sacamos una banda de plata por las frutillitas. No vendí todas. El resto me las quedé para hacer marmelada. Pero bueno, día 26. Los dos días que quedan... Full cuevas. El próximo stream... Que probablemente sea... Mañana. Aunque no sé si mañana voy a jugar a este río. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el próximo stream es tardío. Voy a jugar estos últimos días haciendo full minas. Y nos preparamos bien para otoño. Que otoño es una buena estación. Una buena estación con... Con el maíz y las... Y las calabazas. Así que por ahí. Vamos cortando. Y le voy a volver a recordar. Y le voy a volver... El miro... Al menos... Y... Y... Gracias por ver el video.